Bienvenidos a Do Fractal, el método... ¡Ya arrancamos como el horto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va, señor KM? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Todo bien. Estoy contento porque... Después de varios meses... Antes de grabar estábamos viendo y el último episodio en el que yo participé es de hace siete meses. Y siete meses es un tiempo muy largo para estar apartado de los micrófonos. Y sin grabar absolutamente nada de anime. Así que la otra noche me surgió, me urugió, me dijo algo en mi interior, me dijo... Che, pibe, tenés que volver a grabar podcast. Y acá estamos. Tenés que volver a grabar podcast o tenés que hablar de anime. En realidad, sí, fue más como un... Che, tenés que volver a hablar de anime. Porque durante este tiempo estuve viendo y leyendo varias cosas. Y es como... Es como que tengo mucho acumulado, digamos. De hecho, yo tengo un compañero de laburo con el que también le gusta el anime. Y por ahí estamos en una reunión de laburo. Y ante la más mínima tangente salgo a hablar de anime. Y salgo, pero con los tapones de punta y con todo a hablar de... No, porque tal cosa... Todo apasionado. Sí, todo apasionado y es que, claro, es que... Que chotazó. Claro, el pibe tiene las cosas acá. Y no las dice y se hace úlcera. No, no me hago úlcera. Pero sí tengo esto de... Sí, se entiende, se entiende. Sí me surgió esto de querer contar. Fue mucho tiempo. Vi muchas cosas. Aunque no comenté, terminé viendo Osama Ranking. No me acuerdo si lo hablamos. Creo que lo hablamos un poquito en el especial de los premios de Crunchy. No, no lo hablamos nunca. Hablamos hablado bajo porque, para aquellos que no saben, el último capítulo fue hace tres meses. Este sería ya el segundo capítulo de la tercera temporada. Todo muy bien atropellado, pero realmente ya, si se divide en temporada o no, creo que a esta altura no. Sí. No importa. Si no, la idea es sacarlo cuando podamos, cuando estemos, cuando no estemos. No importa. Cuando se pueda, sale. Y no contarlo en temporada, sino en manera episodica. La cuestión es que cada tanto nos juntábamos en Discord y cuando había terminado la... Segunda parte de la última temporada de Shingeki, ahí justamente me contaste que habías visto Osama Ranking. En vídeo, de todo corazón, tu memoria, boludo. Yo ni me acuerdo de eso. Me acuerdo, sí que lo hablamos y yo te había dicho que me había gustado, que es como un clásico moderno, pero que tampoco me había volado la cabeza en su momento. Sí reconozco que es precioso. No, sí, o sea, a ver, ya esto lo habíamos hablado muchísimo ya en el anterior podcast, pero el tema es que no nos voló la cabeza a nivel fuau. Qué originalidad, ¿no? O sea, qué locura de serie. No, no va por ese lado. Va por el lado de que fue una patada a lo que ya veníamos viendo. O sea, es como algo distinto, algo distinto, algo fuera de la media y eso es lo que nos... Por eso nos gustó tanto, por eso nos movió mucho el piso. Cuando estás sobrecargado de un demasiado producto o de algo, de un género en particular, ya llega un momento que te saturás o te aburrís de algo, y cuando aparece algo distinto vos le das más bola y le encontrás otro tipo de valoraciones, le encontrás maneras de contar la historia, y vos decís, bueno, dentro de todo esto que ya se vio, ya se escribió, ya se dijo un montón de lados, me decís, bueno, te lo agarro, te lo acepto, y más que nada, por cómo está dirigido cada capítulo, te va engatusando. Para mí va de 20 la serie, y me pareció uno de los mejores animes que pudo dar el año pasado y este año. Sí, eso sin duda, o sea, es una gran serie y es un batacazo a todos los que veníamos viendo y habíamos hablado en su momento. Está esta cosa donde pasa mucho con las adaptaciones de... mirá qué específico, con las adaptaciones de comedas románticas de... Está teniendo un lindo auge, ¿eh? De cosas. Yo soy bastante racio a las Roncom, pero está teniendo un auge muy importante últimamente en calidad, o sea, mirá lo que te digo, ¿eh? En calidad porque por algo son un éxito hoy en día. Sí, pero no es de las comedas románticas que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de esas comedas románticas que son adaptaciones de novelas ligeras, generalmente hechas por A1 Picture o JC Staff, que son tipo, que parecen que están... O sea, tipo, copian los assets de un proyecto al otro y le cambian los colores y son todos los personajes iguales y todos son queridos y... y eso es... Básicamente... Sí, igual es... Es lo que tiene que estar sí o sí para... para su público, ¿no? No es mi target de mucho lejos. Ni en pedo. Pero sí es cierto de que están estas comedas románticas como... como la de la piba que se cosplay, se me fue ahora el nombre. Sono Disquedol. Sono Disquedol, está Comisán, que sí, son comedas románticas que... diferentes y que se nota que tienen un... un nivel... un... no sé... Tienen más calidad. No sé si son diferentes, sino que la vuelta de tuerca necesitaba. En vez de estar empujándote siempre al... al harem o al harem... Ay, por Dios. Basta. Este... Que justamente hay una serie que es parodia, que son las Cien Novias. Este... No la tengo esa. ¿Cuál es? Es un manga. Ah. En vez de... Quiero hacer... Que más o menos es una parodia a la vez y no sé tanto. No, 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 no lo he leído. Pero lo conozco. Lo sé de su existencia. Pero no lo leí. Bueno, en fin. En fin. Después de una larga ausencia de esto, Denordemo se puso al día con todas sus series. Con la lista larga del tubo. Me he puesto me he puesto al día no solamente con todas mis series sino que... Bueno, me mudé. Ahora estoy en otro lado y es como que tuve que rearmar toda la infraestructura que yo tenía para ver a Mime desde cero. Entonces, armé eso y aproveché para, bueno, para ponerme al día con un montón de series que tenía pendientes. aproveché para para reordenar mis listas. Ahí estuve la otra noche estuve repasando. Sí, igual no numeres toda la serie que viste sino no, 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 no. Vamos a ver hoy, eh. Pero estaba reordenando, tenía un montón de series sin puntuar, tenía un montón de series en la plan to watch, digamos. Series que... Yo nunca voy a ver esto y comidas románticas de los 2000 super pedorras, digamos, que en algún momento habré agregado la lista y después nunca más se fueron. Entonces, terminé terminé haciendo una... Y de hecho, por primera vez en mi historia tengo más más animes en la lista de completados que en la lista de planeados. Lo cual para mí es un recontrolador. Pero bueno, están ahí igual, tampoco esto. Es una locura. Tengo muchas cosas para hablar. Y me voy a recontrair de tema, pero... Cuando recién decíamos que Osama Rankin estaba bueno porque era como algo fresco y era un diseño diferente. Hace un tiempo habíamos hablado de Akevi Chan no Sailor Fuku. Eran estas pibas de ojos derretidos. Que los diseños de personajes eran medio extraños. Pero el anime tiene una calidad de animación, boludo. Hay una escena en la que hay una de las pibas pescando. Akevi Chan no Sailor Fuku es una slice of life sobre Akevi que sueña con entrar en secundaria y usar un uniforme de marinerita. uniforme de marinera vamos y bueno al final entra a la escuela a la que fue la madre que tiene el uniforme de marinera y la madre que es modista le hace a mano el uniforme de marinera igual al que ella había usado y que se yo y cuando llega al colegio se da cuenta de que las reglas de uniforme cambiaron y ahora todas las pibas van con blazer y entonces es ella haciéndose amiga de las más chicas y que se yo no es la gran historia pero tiene una calidad de animación de la san puta boludo y me sorprendió muchísimo hay una escena en la que está una de las pibas pescando y si vos pescaste alguna vez y sabes cómo funciona un reel y cómo tenés que poner los dedos para lanzar y que se yo vos te das cuenta de que está hecho tal cual y así tenía un montón de detalles no era era como era como Violet Evergarden no era llenador en un sentido de historia a mí la historia de las historias de Violet Evergarden no me gustan pero si era visualmente muy hermoso aparte del diseño de personajes que era extraño por decir al menos durante este tiempo estuve viendo arranqué a ver o mejor dicho quise ver la película que funciona como secuela a la serie de Made in Abyss o Made in Abyss y para no reverme toda la serie antes de ver la película hice la del vago y me puse a ver me vi las dos películas recopilatorias lo cual cuando vos te pones a sacar cuentas es más o menos lo mismo porque es una serie de 12 episodios hecha en dos películas 20 minutos cada episodio es muy poco lo que han sacado de las películas recopilatorias me vi las pelis recopilatorias me vi la tercera película la tercera película yo no sé si vos la viste pero no, no vi nada si la serie te rompió el corazón la tercera película va escalando va escalando muy fuerte y estoy muy estoy muy intrigado porque ahora sale la segunda temporada que es una secuela directa a la película y quiero ver para qué lado van a ir yo no leo el manga así que no sé para qué lado van a ir y con este tipo de animes pasa siempre que te genera la duda de decir bueno viene en un increyendo bueno hasta dónde va a llegar o sea cuándo el carajo se puede ir digamos con toda esta cosa de del gore y la tortura y el sufrimiento físico sí el contenido más turbio según lo que tengo entendido porque mi novia lo ve le gusta demasiado Medinavis y creo que está el día con el manga sí siempre va escalando 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 y cuando ya vio un poco del trailer de lo que se iba lo que se está hoy en día creo que se está estrenando ahora ya sabe por dónde va y dice acá van a contar esto y esto es lo que ella me dijo claro y yo digo ah bueno debe ser interesante y no tal margen ahora hay un juego va a salir un juego para Nintendo Switch y Playstation y me parece que es como un agregado más o sea cuenta un poco más de la historia la historia base y un agregado más como fuera de la obra como fuera de la obra del manga y agregando esos detalles o bueno haciéndolo más rico al mundo en ese sentido agregando detalles de historias más que se están perdiendo o que por ahí se explican más como notas en el manga y me parece interesante en ese sentido un universo expandido digamos sí 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 pero bien están los mismos personajes toda la bola el mismo mundo pero bueno va por ese camino además una vez que ya te consumiste aunque sea un poco de los capítulos de Mainavis yo tengo entendido que es recontra oscura vos me lo confirmás mi novia me lo confirma este quiero entender que es una cosa de de que si es una serie para para uno si lo tolerás o no es una serie para uno porque tiene eso son niños tiene una aventura o sea uno cree que son niños teniendo una aventura van a tener sus golpes bajos pero no se va a irse al extremo y no esto juega mucho con eso juega mucho con la desesperación o sea te digo por lo que yo sé vos me lo vas afirmando o sea por lo que yo sé que maneja mucho por el lado de los traumas de los peligros están constantemente acechados con este abismo de cómo surgió de lo que hay detrás de todo esto para qué sirven cada elemento que utilizan que es para la supervivencia y es una historia que si fuera adulto no pegaría tanto en cambio cuando son chicos porque estos son chicos con una mezcla de especies y toda la bola pero te termina golpeando demasiado y ahí es como si lo agarrás o no lo agarrás así es esto y nada no es no es solamente el hecho de que sean chicos sino también hay una cuestión visual que para mí es uno de los factores más fuertes que tiene la serie y que te termina generando esta especie de disonancia porque los diseños del personaje son infantiles aparte de que son chicos pero digamos es un diseño de personaje muy infantil entonces vos ves chicos chicos con un diseño muy muy infantil y vuelan tripas digamos por decirlo de alguna forma y es visualmente hasta visualmente te choca digamos porque uno no uno no está acostumbrado a ver ese nivel de violencia ese contenido no ese nivel de violencia junto con esos diseños y eso choca mucho claro claro entiendo entiendo no era bueno vi las pelis recopilatorias de Medinavis vi las pelis recopilatorias de Cabaneri para ver la peli de Cabaneri y me sorprendió son tres son tres claro son dos pelis recopilatorias y termina la tercera con una peli y termina con una peli claro y me sorprendió porque yo en su momento vi Cabaneri o Shingeki no Trenes como la llamábamos en aquel momento y me decepcioné bastante porque yo tenía tipo las expectativas re altas y la verdad que la serie fue medio un bajón no cumplió con mis expectativas pero las volví a ver sobre todo las pelis recopilatorias y me parece que funciona muchísimo muchísimo mejor como dos películas que como una serie yo por lo menos las re disfruté de las series y estaban súper bien no sé si quieres decir algo con respecto a Cabaneri no yo no las vi todavía no vi la serie está muy bien sí que lo tengo pendiente en su momento cuando se estrenó la vi y obviamente o sea venís viendo Shingeki y luego venís algo que tiene el mismo el mismo setup en todo sentido y es como me parece como una copia mala o algo así ahora que las dos cosas están muy distantes más allá de que son estudios ahora son dos estudios distintos los que la producen si la veo ahora capaz le voy a encontrar un valor que no la había encontrado en su momento la expectativa igual la expectativa de mi lado venía de parte del equipo porque cuando vos te pones a ver el staff detrás de Cabaneri es que no sabía nada en ese momento ahora sí ya sé caes de ojete tiene un montón de nombres súper grandes es un equipo reservado no sé cómo mierda los juntaron a todos en el mismo proyecto y el producto final no es y cuando están las ganas están pasa que porque estén ellos y esperar una revolución a nivel primero hay que ver qué es lo que vos estabas esperando o sea si estabas esperando algo algo que sorprenda a nivel narrativo o a nivel visual uno tiene que bajar un poco el hype de todas estas cosas y dejarse llevar por lo que lo que te vienen a ofrecer en ese momento yo no le di tanta bola porque como te dije venía con lo de Shingeki vi esto me pareció casi lo mismo no le di tanta pelota después con el tiempo con los años me enteré quiénes estaban detrás y es como que me dieron ganas de verlo por todo el equipo que está detrás y viendo unas pequeñas escenas no de acción sino cotidianas en su momento están muy bien animadas y es como esto está demasiado bien animado para una escena que no estaría pasando nada o sea no estaría pasando algo sorprendentemente visual algo que te vuela la cabeza visualmente sino que dentro de lo simple está muy bien animado y los planos están perfectos y está pensado como dijiste o sea funciona más como película que como serie porque por ahí está más pensado para un proyecto más fílmico para tirando a pantalla grande que algo de TV es que es probable y como yo te di como te dije antes de grabar que capaz cuando lo viste la película dijiste bueno acá funciona bien por esto y esto y esto claro pero en la serie tenían que cumplir la cuota de los 18 minutos de capítulo y capaz esos 18 minutos sacando el opening ending te ponían un repaso un flashback etcétera 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 y eso hacía como otra vez lo mismo me estás alargando pero era la excusa en cambio cuando ya es una película dos horas una hora y cuarenta una hora y media te van a contar lo que ellos quisieron contar es como la versión como estaba pensada tiene otro ritmo claramente la peli y aunque y aunque no es una locura termina siendo mucho mucho mejor que la serie mi principal decepción con con Caganini fue a nivel narrativo yo me esperaba por ahí una historia un poco más intrincada con ideas y vueltas más que nada sabiendo quién era el guionista que es el mismo guionista de Death Note y no me acuerdo si de Code Geass que son dos series a las que se les puede criticar un montón de cosas pero a nivel guion la historia de las dos a nivel narrativo es increíble y por ahí quise encontrar algo más simple y está bien está perfecto tampoco tampoco no es porque hayan escrito grandes cosas siempre tienen que estar atados a eso si realmente está construido de una manera bien donde vos podés encariñarte con los personajes y las consecuencias que van llevando es totalmente conversión inentendible dentro del mundo que te estableció está bien listo te entregás pero si te pones en inquisito y rompe pelota bueno ponetele otra cosa que te digas no te lo digo vos sino le digo al espectador en general y el caso contrario para cerrar esta tríada digamos es Kimetsu no Iaiba el arco del tren Mugen Dencha me parece que se llama no me acuerdo no lo tengo acá que también esa la había arrancado ¿qué vas a hablar de eso? no digo había arrancado a ver esto es una película que hicieron serie en vez de una serie que hicieron película y había arrancado a ver la serie no me preguntes por qué había arrancado a ver la serie y creo que vi dos capítulos tres y los tiré pero la tiré recontra la mierda y me puse a ver la película digamos porque la serie para mí fue infumable y es muy y ahí tenés tres ejemplos digamos tenés media bueno perdón la película en la versión de TV ¿cuántos capítulos son? creo que son seis me parece seis u ocho no me acuerdo y es un número grande porque la peli no es muy a ver llegan casi a las dos horas otra dos horas cuarenta y nada de eso a ver la tengo que tener acá dropeados siete episodios son la serie sigue siendo largo con el cinco capítulos estaría bien lo que pasa es que le agregaron creo que el primero le agregaron un capítulo al principio y uno al final me parece si no mal recuerdo pero igual me pareció infumable pero vos leí pero vos leí leído el manga ¿no? sí yo leí el manga claro la comparación entre el manga y la película ¿no? hablando de la película del arco del tren sacaron cosas qué mierda uff no me acuerdo porque yo el manga lo leí hace mil años pero me pareció que hubiesen sacado hay una falta de retención ahí no hay una falta de retención violenta de mi parte en todo aspecto pero no recuerdo no recuerdo haber visto algo que ah mira sacaron esto y deberían haberlo puesto la cuestión es ahí tenés tres ejemplos de de ahora yo te pregunto ahora yo te pregunto haber hecho la versión de TV o sea repartir destruir la película y partirla en 7 ¿no? como estaba como recién estás diciendo justificó la siguiente escena para la última temporada la elaboración me refiero toda la producción que tuvo la última ¿justificó eso? porque eso es como una especie bueno si en cuanto de 2 meses más o menos nos tomamos este tiempo de repartir la película en 7 partes nos da más tiempo para hacerlo más impresionante la última temporada ¿lo justifica o no? no sé si lo justifica porque por más poco que sea el laburo de animación de esos dos episodios y de edición de la película en episodios igualmente tenés que destinar recursos a eso y son recursos que podrías haber destinado al arco de el arco de la estrola me sale al arco de la zona roja digamos que también la vi es un gran arco está muy interesante el arco que viene es medio no es tan interesante pero el de la zona roja está está muy bien y lo tiene al polígamo que es no me acuerdo los nombres por eso le digo así lo tiene al polígamo que es al albino le digo yo al albino le digo yo al albino claro que es que es un gran es un gran personaje tremendo personaje tremendo personaje que es el mismo sello de Camina así que ah mira tiene una personalidad un poco parecida también me parece es que le queda anillo con anillo al dedo sí o sea yo solamente vería esa serie por ese personaje que ya sabemos como va a tener una pero la vería por ese personaje no sé si 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 vos sí yo sí por ahí es spoiler o no pero todo el mundo sabe cómo termina Kim Ilseo en el sentido de estos personajes ya fue demostrado durante dos temporadas que pasa con ciertos personajes así que tampoco no es tanto el spoiler muchachos por favor además no tiene que sorprender porque ya la final de esa parte es como que te da una idea de dónde va a terminar bueno esas son dos cosas tuyas ah para quería llegar a una conclusión perdón no no era simplemente eso era cómo algunas series pueden funcionar como serie como película o funcionan mejor como película o funcionan mejor como serie yo personalmente si me das a elegir yo hubiese preferido que Shingeki en general de principio a fin sean ovos sean ovos o sea no vas ponerle dos o tres ovos por año de cuarenta minutos casi una hora una hora y media porque viste cómo lo manejan ellos que sean así con toda esa producción súper linda y listo por lo que te ofrece porque es una serie que empuja a hacer algo más pochuclera visualmente visualmente es muy pochuclero tanto como el manga como el manga por ahí queda medio corto por el tema de los dibujos pero aún así la intención está porque los planos que maneja y sobre todo lo delincuente que son las escenas siempre va por ese lado pero ojo Mapa hizo un laburo impresionante en las tres temporadas y hay escenas que voy a decir esto en pantalla grande hubiese sido la gloria me encantaría no sé qué van a hacer para el final para no sé si ya dijeron qué van a hacer para Shingeki Kanketsugen no quedan muchos capítulos no quedan muchos capítulos para adaptar tampoco por eso te digo lo que queda por adaptar da para hacer una peli y van a agregar más acción no no sé si es una peli pero nueve capítulos nueve capítulos quedaría muy bien y van a agregar más escenas de acción o cosas así pero igual no importa prefiero esperar total no falta mucho no sé ni cuánto ¿sabes cuánto sale? ¿te acordás? principio de año que viene no, mira no falta tanto acá en seis meses no, no falta mucho estoy no la estoy esperando pero cuando llegue voy a estar contento yo la espero porque quiero ver cómo hacen toda esa escena toda esa escena porque es muy a mí o sea a diferencia de vos a mí me dejó muy muy bien muy muy bien el final las últimas escenas o sea los últimos minutos el último capítulo de esta temporada me dejó muy satisfecho me gustó como lo elaboraron a mí me encantó yo me cae del odio yo me cae del odio por eso por eso tampoco lo espero el final con ansias porque me hinché las pelotas de los amagues digamos yo me reví toda la serie para estar al día en el momento en el que en el que saliera The Final Season para después enterarme cuando salió de que The Final Season fue The Final Season parte 1 ¿no es cierto? y después cuando fui a ver The Final Season parte 2 me enteré de que no, en realidad no es el final sino que va a haber un Attack on Titan Can Ketsu Gen es como listo ya está maestro sacalo cuando quieras me chupo un huevo no lo voy a esperar y cuando salga bueno lo veré pero ya está ya no me hago más la sangre no, está bien está perfecto capaz vos como casi la gran mayoría tu pensar creo que la gran mayoría también lo piensa de esa manera como que estuvieron manigeando esperando toda la bola en cambio yo cuando en septiembre del 2021 cuando salió ese tweet diciendo que se había rumor no, como rumor lo tiraron de que esta iba a ser una parte 2 y que iba a estar adaptándose al capítulo 143 me parece del manga que a casualidad termina justamente en ese capítulo la serie y yo decía mira los japoneses son bastante cerrados en montón de cosas y no quiero que se les escape semejante estúpido tiraron esa especie de rumor como diciendo te vamos a avisar que no vamos a terminar con todo ya te lo venimos diciendo así que nos vamos un poquito a la mierda del tema pero que opinas de esto porque se vuelve se volvió algo bastante o sea se está volviendo bastante común el hecho de agarrar y agarrar los animes de dos quarts digamos de de dos temporadas ¿no es cierto? y separarlos en parte uno y parte dos y meterte tres meses de espera en el medio por ejemplo Spy Family hizo eso Spy Family es una temporada de dos temporadas y ahora no sé cuándo va a salir la segunda parte y está perfecto está perfecto a mí me parece genial o sea primero ¿cuál es tu apuro? ¿cuál es tu apuro? ¿cuál es la ansiedad que te provoca de verlo adaptado? o sea ¿cuál es la necesidad? ¿qué? ¿es una casa nueva? ¿te libras de impuestos? ¿qué es? o sea ¿cuál es la ansiedad? exactamente o sea ¿qué es lo que provoca esa ansiedad? tenés millones de series por ver millones de manga por ver hasta que se estrene ¿cuál es la ansiedad? de hecho todo lo contrario ¿tenés el manga? de hecho si me das a elegir entre o sea la adaptación ojo la adaptación de Spy Family está muy bien yo la vi me reí mucho pero no me reí como con el manga yo con el manga me cagaba de risa me cago de risa pues está muy bien con anime está bien pero no tanto está bien pero lo que te iba a decir lo que te iba a decir es contribuye un poco a reducirte la ansiedad también porque ya no tenés que andar esperando a ver si sale una segunda temporada o no sino que listo ya está salió la primera la parte 2 sale en tal fecha ¿ustedes pensás que Spy Family no iba a tener una segunda temporada o una segunda parte de una primera no lo iba a tener si es un éxito si es un éxito en el manga ¿ah si? la rompió en Japón es una locura no 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 la rompía sin el anime lo mismo pasó con Chase Oldman la rompía sin el anime y te pensás que no iba a tener una segunda temporada la iba la iba a tener o una segunda parte la iba a recontra tener obviamente cuando se entrenó la serie tomó otro impacto más en ventas y toda la locura pero digo ¿qué tanta ansiedad tenés si lo van a hacer igual de todas maneras? lo que me parece lo que sí me parece es que bueno cuando salga esta segunda temporada no vamos a tener Spy Family por un rato ya estaba viendo son 64 episodios 64 capítulos que salieron hasta ahora en el manga y yo ya no me acuerdo más digamos pero es como que van a van a tener que esperar un rato hasta que hasta que se acumulen un par de capítulos para poder hacer una segunda temporada sobre todo si la hacen de 25 obviamente obviamente tienen que organizarlo bien la composición de los capítulos si vamos a hacerlo en 12 tenemos que planificarlo bien no podemos mandarlo así encima vos me hablas a mí de Spy Family que técnicamente va a tener una segunda parte porque adaptaron a cierta cantidad de capítulos del manga que me queda a mí con Osama Ranking que adaptaron casi todo lo que ya se publicó o sea es como que me queda a mí y yo digo bueno va a salir cuando salga no tengo apuro tengo un montón de cosas por hacer todavía no solamente leer o ver sino jugar así que por mi parte digamos que en ese sentido yo no manejo tanto no soy muy no me manijeo mucho no sé es como que cuando llegue llegue y si lo van a seguir pateando para que el producto esté bien perfecto 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 pero no solamente eso a veces lo patean para que se salga bien el producto o a veces lo patean porque hay un montón de kilómetros del medio en la producción así que hay que tener en cuenta esas cosas ahora además yo boludo si primero yo no le pongo ni un peso o sea de qué me voy a quejar o sea yo no no pago para algo no pago para esto soy un consumidor totalmente que piratea no tengo derecho a nada no tengo derecho a nada usted es un ilegal lo que sí lo que sí me 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 esto ya es que yo soy maníaco no si a mí me rompo un poco las pelotas que me pongan parte 1 y parte 2 poneme temporada 1 y temporada 2 y hace lo mismo pero llama la temporada 1 y temporada 2 boludo y ya está como fue toda la vida digamos en lugar de ponerme temporada porque ahora es un quilombo digamos porque que que es un quilombo no para mí que yo soy medio pelotudo es un quilombo el otro día me vi no me acuerdo que me vi no me acuerdo si era o va a ser un quilombo no me acuerdo si era el isekai de los libros o no mentira bueno ¿estabas visto? muy okutense y dije ah mirá voy a ver la segunda temporada muy okutense y no no es la segunda y veo una noticia que dice que se anunció que va a salir la segunda temporada de muy okutense pero yo estoy viendo la segunda temporada ¿de qué me estás hablando? no 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 vos estás viendo la parte 2 estás viendo la parte 2 de la primera temporada no es la segunda y es como chuparme la pija ponele segunda temporada a ver que yo soy medio homogólico bueno eso quiere decir tu falta de inteligencia si no claramente eso quiere decir lo corto de cerebro que está vos y millones de personas que se pueden llegar a quejar de esta tupidez pero ayúdenme digamos ¿qué es que te ayuda? si está bien especificado boludo parte 1 parte 2 o sea y todo eso compila en un en un capítulo de 25 de digo una serie de 25 capítulos o sea no es tan difícil sí pero es complicado para mí es complicado no 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 es complicado no ustedes están buscando cualquier excusa para complicarse la vida al pedo es simple parte 1 parte 2 y sale en el mismo año si sale en otro año ponele dos años después o el año siguiente bueno te entiendo pero sale en el mismo año Mushoku Tensei la parte 2 demoró creo que hay 1 o 2 años en el medio Mushoku Tensei sí dos años entre entre yo tengo entendido que que fueron 6 meses de diferencia ah capaz que yo la vi retarde eso puede ser también a ver la parte 2 2000 cariño demo revisando Anilis parte 2 2021 y parte 1 2031 tenés razón soy un lelo no leen no leen no leen el problema es que no leen ahí está ahí está fin de la cuestión Dios mío qué linda la temporada el cartel es como el cartel que dice no se fía muchachos no se fía no me fías no rompan los huevos en fin bueno ya van dos cosas que hablaste hablaste de Cabo Neri hablaste de Medinavis termino con esto y después te veo vos igual esto es cortito me puse a ver Spregan la adaptación de Netflix Spregan linda peli peli de la que ya hablamos en este podcast peli que tiene más visualizaciones porque creen que es la película claro me cago de risa tremendo giles otro ejemplo de gente que no leen dice podcast en el título no leen la gente comenta y te dice dónde puedo ver la película y es como ah boludo está google teniendo un buscador de la concha de su madre está en todos lados no es que sin conseguir está en todos lados y está en todos lados remasterizada 1080 calidad súper zarpada y es como dale chabón media pila bueno cuestión qué balance pero no estábamos hablando de esa peli que está re bien es una peli es el rápido y furioso del anime digamos viniendo viniendo de otomo está bien la cuestión es me vi la adaptación de la remake digamos de Netflix no es de Netflix está producida producida por Netflix sí 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 le estoy empezando a prestar un poquito de atención a las cosas que saca Netflix yo antes las ignoraba completamente porque creí que eran tenía el prejuicio de que si las hacía Netflix eran basofias y Esprigan claramente contribuye a ese prejuicio digamos porque son ya no me acuerdo dejame que lo son 8 o 10 capítulos de 40 minutos 8 capítulos de sí de 40 minutos cada uno vi el vi el primer episodio los primeros 6 episodios son de 40 minutos vi el primer episodio estaba más o menos bien digo pasable o sea estaba como para ver el segundo cuando me puse a ver el segundo el segundo es la remake de la película digamos entonces la comparación es inevitable y después de ver el el segundo episodio dije no ya está no voy a perder mi tiempo viendo esto no qué sé yo a ver en una película ojo que la película no era pero la película no era fu a nivel a nivel narrativo a nivel historia por eso te digo es la la rápida y furiosa del anime no es cierto porque Springer a nivel de la historia es me no es cierto pero la peli a nivel a nivel animación estaba re bien y tiene unas escenas de acción muy zarpadas y tiene unas peleas de las zamputas la fluidez de los movimientos en las escenas de acción suena impresionante por eso entonces si el fuerte de la serie son es la animación y son las peleas no es cierto en lugar de narrativa y vos me haces una serie donde la animación es medio pelo y es como que ya está para mí o sea para mí perdió el atractivo que tenía a ver es de Otomo la película o sea la dirigió Otomo voy a seguir sosteniendo un dicho que a mucha gente le hizo ruido Akira la película de Akira no es una buena película argumental visualmente es increíble hay laburo que hay detrás no solamente visualmente sino a nivel sonoro a nivel fílmico pensado como película es impresionante pero no deja ser una propaganda de dos horas para el manga porque si vos decís bueno si le saco todo eso en la historia que me quedo con algo que pasan cosas y no entendés una goma lo único que podés entender es que este tiene problemas con este este se vuelve loco y hay un quilombo pero si vos querés explorar a más de todo lo que te expone te deja sin camino entonces en ese sentido Akira es flojísima de papeles a nivel argumental a nivel visual y a nivel cómo está ejecutado es impresionante yo contra eso no puedo decir nada porque realmente decir contra eso es herejía pura lo fuerte de ahí está el manga o sea lo que le faltó en la peli está en el manga por eso es una gran propaganda de dos horas y algo que lo recontravale capaz en Esprigan tratan de profundizar todo eso de lo que no se explotó en la película en cambio en la película está más pensado en lo visual lo mismo que viene haciendo Tomo con todas sus producciones siempre que un Tomo hace una producción fílmica visual siempre se enfoca por ese lado después del resto bueno flaco tal manga tal obra original yo hago mi es mi visión con esto y con Esprigan hizo eso y visualmente es impresionante y a nivel agrumentano dejó un montón de dudas como qué es esto para qué es esto por qué existen esto por qué llegaban a esto por qué están y así en cambio bueno obviamente en la serie te tienes que explicar todo lo que nos explicó antes porque no hay alguna base de conocimiento no hay algo que vos ya das por sentado no tenés que explicar todo y bueno se toma su tiempo ahora está bien hecho o no no lo sé no lo vi pero bueno cuando lo vea me fijé es una porón ni te gastes no lo voy a ver lo voy a ver la que sí tengo ganas de ver es mejor dicho la próxima que voy a ver de Netflix a ver si logra contrarrestar este prejuicio mío es Bastard digamos Bastard no me acuerdo si vi los dos o los tres tres episodios y es flojita a nivel narrativo es flojita digamos es una mezcla ¿cómo? es un anime de los ochenta sí es una obra de los ochenta ¿qué puede esperar? es una mezcla extraña entre una fantasía oscura y con mucho ecchi y con neketsu de medio sí pero tampoco tiene el gran neketsu por lo menos los dos los dos episodios que vi tampoco tienen las grandes peleas mucho mucho poder mucha lucecita pero bueno quiero ver estoy en esto porque Netflix está haciendo me da la sensación de que Netflix está haciendo esto de de comprar los derechos de de series viejas que lo deben comprar por dos mangos y hacer y hacer estas remakes y me da curiosidad por saber cómo lo hacen los que también lo están haciendo entonces me gusta esta comparación entre lo lo viejo y lo que lo que hace lo que produce en esto también hay que ver quién quién están detrás y cómo lo cómo está pensado porque por ahí está pensado a nivel Japón o sea para espectadores Japón o espectadores mundiales hay que ver hay que ver eso también de cómo cómo está dirigido cómo cómo lo planifican decir bueno esto es porque casi la gran mayoría de las series que están que salen y que consumimos siempre está pensado para el público japonés y nunca para para afuera ¿no? Cambio con con este con estos productos que tenés una productora yankee detrás tiene ese tiene ese conflicto de si está pensado para tanto para japoneses o para el resto del mundo tener en cuenta eso que spreegan tenga episodios de 40 minutos habla mucho y autoconclusivos habla mucho de eso es una regla normal de series yankee acá en occidente tener series con episodios de 25 minutos media hora es una rareza digamos salvo es una rareza y a veces queda bien pero creo que ni siquiera las sitcom duran media hora no si las sitcom si llegan a durar entre 20 minutos media hora y la última serie que duró eso como serie como el concepto de serie fue con toda la calle que son 25 minutos claro a veces a media hora pero siempre se mantienen en ese margen y te cuentan lo justo y lo necesario como diciendo bueno contaste lo justo y lo necesario y ya está si bueno por eso me da curiosidad por ver que carajo hace Netflix con sus remakes bueno contado esto ahora me toca a mi realmente como vos justamente decías con respeto la memoria que tiene este tipo es fascinante se acuerda de esta pelotudea son medio fútbol y a veces se olvida de pagar el monotributo ¿no? eso que pasa bueno este quiero hablar de algo que hace mucho quería contar hemos hecho dos capítulos con respeto de esta serie con Eureka 7 allá hace como dos años y y muy manija muy manija con todo esto un momento tuve muchas ganas de ver una serie de mecas de anime dije ¿por qué no veo lo que salió de Eureka 7? todo no sé si es todo lo que salió pero lo que se puede conseguir por internet ¿no? y vi Eureka 7 vi la película de Eureka 7 que es la primera película de Eureka 7 y luego vi las dos películas de Eureka 7 de Hi-Fi primero voy a contar Eureka 7 Eureka 7 ya que estás ahí decime que año es ya te digo 2012 2012 bien perfecto han pasado ¿cuánto? 10 no menos 8 años 7 años desde 2005 Eureka 7 en la origen 7 años perfecto Eureka 7 hago para la persona que dice ¿qué es esto? bueno es una secuela barra spin-off agarra esos lados empieza con con este chico que es y arranca como una especie de este debe ser o sea estás todo el día todo en la serie diciendo hijo de Eureka hijo de Eureka bueno este chico apareció en la nada misma en el mundo ¿por qué? porque hay un viejo al igual que el abuelo de Renton que aparece en la primera serie que es muy parecido ¿no? y que ya de por sí dice que es adoptado y toda la bola en una línea de pensamiento y y no se sabe nada del chico aún así este tampoco no pregunta tampoco no quiere saber nada con respecto a esto tiene una amiga que también es como es una inversión ¿viste? o sea tenés a como si fuera Renton y la piba esta como si fuera Eureka ¿viste? y esta piba al principio tiene un gran impacto narrativo al principio pero después se olvidan y después vuelven tiene esas cosas aparecen dos personajes más femeninas que no me acuerdo los nombres déjame buscar y acá tengo Naru Fleur y Elena ¿puede ser? pero no tengo si no tengo las caras no, ahí está Elena es la ¡Naru! o sea la chica de pelo negro que dice Naru Arata es un personaje que al principio tiene una gran importancia vos crees que cumple tal rol pero no desaparece hasta ciertos capítulos y vuelve Fleur y Elena son personajes tan impresionantes Fleur es un personaje que es la hija del comandante de que maneja todo de de todo una nave de un nuevo proyecto que es el Gecko si no es otro nombre que realmente perdón con los nombres porque no me acuerdo la vi hace meses atrás la vi en el momento cuando lo estaba viendo Usama Rankin así dense una idea cuando fue la última vez que lo vi ¿no? y o sea todo el todo el concepto de Gecko todo lo que ustedes vieron antes no es ¿no necesitan más? no necesitan más Elena es el personaje típico otaku que tiene dos líneas dos visiones con respecto al mundo porque en el mundo que están ellas o sea en este mundo que está pasando lo compara con otro mundo constantemente y ellas siempre tiran líneas como esto lo sueño esto lo viví o porque me vienen estos recuerdos y así constantemente o estoy rompiendo la puerta de la pared porque quiero y tira todas esas líneas cada dos por tres porque cada tanto por ahí pasa algo dentro de la serie que puede ser algo medio cliché en las series de anime y dice ah esto se parece un anime y el que esté viendo estas series va a estar de acuerdo conmigo dice esas cosas y pero pero a pesar de que sea el personaje que parece bueno debe ser el personaje que rompe la puerta de la pared y listo no tiene todo un propósito porque rompe la cuarta pared tiene todo un propósito también detrás que eso te lo vas desvelando en la serie y esto es lo que tiene esta serie que para ahí pinta una cosa lo mismo que pasaba con la serie original pero te busca otra vuelta y la vuelta y la vuelta que te busca es totalmente inesperada totalmente inesperada que te caga de gusto te recontra caga de gusto la pasas de bien y vos decís es una vuelta tuerca muy rara y me gusta no es la sacada del culo sino es rara y está bien está bien y mientras va avanzando la serie vos decís che para 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 que pasó con los con los trapar que pasó con los colirian los colarians y y resulta que acá en la raza de los corals está bien son o sea lo que serán enemigos en la otra serie acá son como aliados pero a la vez pero a la vez son gente que viene de otro lado y su existencia provocó la humanidad y la existencia de la humanidad provocó un antivirus de otro lado y es toda una vuelta voy a decir para todo esto pasa muy temprano y tenés que estar procesándolo y acordándote de cada detalle porque después te lo van resolviendo y cuando llega todo el final digamos porque dura 25 capítulos 24 porque tiene un extra capítulo de playa para un ova o sea para un individuo y y vos decís bueno en el capítulo 20 te resolvió un montón de cuestiones que me prepara los próximos 4 más historia todavía más locuras y cuando ya estás en el capítulo 23 vos decís che pará esto es un esto es el final no puedes no puedes estirarlo más y el capítulo 24 fue sí necesitaba este capítulo no está el pedo mi queja afuera mi queja fue que la anterior serie la clásica estaba muy estirado pero estaba estirado a propósito porque los primeros 30 capítulos eran para conocer el mundo enamorarte de los personajes y después matarte con la narrativa y así y en ese sentido acá equilibra bien las cosas me echan la narrativa me echan el desarrollo de personajes porque no son muchos no es un colectivo gigante y y la verdad que está perfecto para mí esta fue la secuela spin-off que le queda a Anisho al Dedo después cada uno va tomando si es una secuela si es un spin-off cada uno lo va a interpretar a su manera yo lo interpreto de Sado y le queda comillo al dedo claro porque por lo que vos comentás no me está quedando claro si mira no me queda claro siquiera si esto ocurre en el mismo mundo de Bureka 7 o es una especie de realidad paralela claro y a veces juega un poco como porque a veces cuando la vas viendo vos decís che pero esto tiene una pinta precuela y después no tiene una pinta secuela y después pero esto es un spin-off y así estás todo el día así estás todo el día o sea con la serie estás todo el día así después llegas a una conclusión y vos decís increíble y tiene un final hermoso hermoso una vez ya manijeado con esto no sé si querés comentar algo más no me imagino que una vez manijeado ahí no te ibas a a quedar solo con eso no claramente que no me vi la primera película de Breka 7 que que creo que es de 2010 me parece hablamos de High Evolution o de Pocket Ganyshi de Epai que está en las portadas está Breka y Renton invertidos con un fondo rojo ah si si desde 2009 es esa película muy bien esta si es una secuela directa de la vieja serie cuánto cuánto pasó cinco años no dos años no me dijiste de 2005 te dije 2005 cuatro años cuatro años cuatro años después sacaron esta película ¿qué pasó con esta película? vos decís bien supongo que me van a contar más cosas de los que no contaron o cerrarme ciertas cosas con respecto a cierto dictador en la en la primera serie y vos decís las bolas de magallanes porque es otra ruta o sea tenés final 1 y final 2 tenés el final 1 de la de Breka 7 y esta es el final 2 porque es ¿qué hubiese pasado si tal 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 si hubiesen terminado de tal 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 no sé cómo sentirme con respecto a las rutas alternativas bueno ¿qué pasó? esta película es un embol un embole me aburrí como los mejores o sea yo venía muy pum por arriba con Aho muy pum por arriba y esta me hizo mundo set ¿te la bajó así? no, sí es aburridísima pero ¿por qué es aburrida? porque está ejecutada para el orto porque tiene ideas impresionantes tienes ideas increíbles cómo desarrollan el tema de por qué las olas por qué los mecas qué es lo que está dentro de los mecas las ideas están buenísimas sobre todo los supuestos enemigos que se van apareciendo la mamá de Renton que está dentro de los mecas pero pero obviamente este pero está ejecutada muy lenta se está se hace aburrida y eso que es una película es una película no dura mucho pero es muy muy embole realmente la tienen que ver sí o sí porque dentro del mundo es otra ruta pero personal me dejó muy sabor a nada me aburrí ¿por qué decís que la tienen que ver sí o sí? la tienen que ver sí o sí porque proponen cosas que después van a tener impacto para lo que sigue ok 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 bueno yo te digo yo con los finales de alternativos tengo una cosa de sentimiento ambivalente digamos porque hay son muy pocos los finales alternativos que son buenos digamos o las historias alternativas o las historias truncadas digamos que son buenas realmente en general yo he tenido malas experiencias con esas cosas por eso te digo bueno encima yo cuando la estaba viendo en ese tiempo también estaba bojo viéndola conmigo igual ella la había visto y me dice bueno yo le estaba le estaba diciendo las cosas que negativas porque no me gustó y me dijo bueno ¿sabes por qué esto lo sacaron en película? porque este era el verdadero final o sea esta película es el verdadero final de la serie era el final que tenía planeado lo sacaron para la serie y lo sacaron como película era para este era el final de la serie véanla ¿le gusta o no le gusta? me impresiona cagada tu final boludo ¿qué crees? me quedo con la de la serie y eso que es linda es lindo el final pero como está hecho no garpa ahora por eso digo que la tienen que ver por eso le digo que la tienen que ver de todas maneras es lenta es pesada por ahí yo lo que digo le bajo mucho y por ahí la veo y me digo creo que exagero un poco pero bueno si hace un efecto contrario felicidades bueno lo que vi después una vez que ya me conseguí una vez que me tomé una pausa de esta serie en dos semanitas fue con Eureka Seven High Evolution 1 High Evolution 1 es un resumen pero no es un resumen per se es un resumen de que hubiese pasado si Renton estaría con Ray y Charles en vez al principio y no con el Elgeko invirtiendo esos dos roles o sea en el momento que Renton se escapa de Ray y Charles en la nave va al Gecko y cuando se escapa al Gecko va con Sandro con Sandro y las nenas exactamente y ya pero no vuelve digamos se queda con él ¿cómo que no vuelve? no 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 eso es lo que yo entiendo en la versión alternativa digamos va al Gecko se escapa del Gecko y en lugar de volver al Gecko después de que lo matan a Sandro es que no no lo ves esa 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 es la gran esa es la gran vuelta que acá Charles y el Rey siguen vivos terminan o sea vuelve y después cuando Renton se va de vuelta de ellos dos porque entendía más o menos y va porque se va porque se enamoró de Eureka porque Charles y Rey entienden que se enamoró de Eureka entonces anda anda pibe anda busca tu mina está re bien boludo porque ellos dos son grandes personajes son quizás la muerte que más la mente de toda la serie boludo me había recalcado sí exactamente entonces por eso yo dije bueno perfecto genial por eso me gustó por eso me gustó es un resumen sí pero arranca arranca de una manera para decirte que los primeros 20 minutos son originales bien después después el resto de la película les resumen pero los primeros 20 minutos es original y vos decís bueno ¿qué me cuenta? ¿cómo empezó todo este quilombo? te muestran el padre de Renton te muestran cuando Renton la agarra Eureka Seven que la saca de ese mundillo y ¿cómo arrancó todo el quilombo de los Colarians? te muestran eso lo muestran en la serie si no me recuerdo no te lo muestran acá te lo muestran acá todo lo que empezó todo lo que se hizo verga en principio te lo muestran en esta película y es impresionante y por qué también entendés por qué le dicen héroe y toda la bola al padre claro porque en la serie está esto de que el padre de Renton es es un héroe mundial o un héroe nacional pero en ningún momento te dicen por qué carajo creo que te dicen que es porque el flaco descubrió el tema del trapar y toda la bola pero en ningún momento ahondan sobre eso claro claro bueno la peli está muy bien aparece Holland a ella le baja 7 puntos que tipo que tipo idiota que tipo idiota encima vos ves atajo hermosa chica no se la merece vos la ves vos la ves el diseño de hoy en día el diseño de la última película y tenés ganas de ir a buscar a Holland te animás vos mismo en 2D lo buscás y lo recagás a trompada porque lo que le hizo no porque lo que le hizo no tiene palabra es un Holland no se merece ni el 10% del cariño que Tajo le tiene Tajo es un personaje de la Zamputa también obviamente me encantó la película muy manijada me dejó realmente me gustó a pesar de que sea un resumen me gustó mucho y dije vamos a ver la segunda película de uno de los personajes que es hermosos que tiene y es Anemone Anemone de Breka 7 High Evolution que es la película que vos ves la tapa de la película que si esto es Evangelion punto punto cero viste el meca de Anemone con un fondo rojo y negro no es la tapa no es la tapa que estoy viendo no esa es otra si buscas vas a encontrar la otra tapa la otra tapa es cuando estás con una breka y ellos saltando ahí está ahí está ahí está ahí está no si esto es pero esto es si esto es Evangelion papá si esto es zarpado Evangelion bueno ese meca que ves al principio ese ese meca que está en la portada es el primer enemigo que aparece al principio de la película que está rotísimo voy a hacer la comparación claro viste ahí está la comparación estás igual este enemigo que aparece Anemone está en un mundo alternativo que tiene que meterse en una simulación para ir a diferentes multiuniversos de Breka 7 para poder derrotarlo pero parece que todo sigue siendo una simulación porque Anemone mientras va entrando todas esas simulaciones dice che pero ¿por qué hay gente que me recuerda de tal manera? ¿por qué el proyecto el producto que es Dominic Sorel que era el compañero de Anemone es es el sistema es el sistema de simulación y es una inteligencia IA o sea es una inteligencia artificial en esta película entonces le dice a Anemone vos me podés preguntar un montón de cosas yo otra vez respondo entonces cuando le empieza a preguntar cosas que ella ve en las simulaciones dice eso está fuera de mi conocimiento no tengo ni idea pero vos le dice Anemone a la aplicación vos vos existís en la simulación como un ser humano como una figura no es imposible yo fui creado acá es imposible entonces va jugando con eso va jugando con eso en la serie que lo más gracioso perdón lo más gracioso que los primeros 5 minutos ves Anemone con Dominic y el padre del Renton con un prototipo de de estos de estos mechas que en realidad es un ser viviente Lagash se llamaba el meca no me acuerdo Lagash creo que sí me suena a Lagash pero no estoy seguro pero sí con el prototipo del meca que vos decís bueno ¿por qué el meca tiene vida? bueno resulta que son otra parece que son una raza alienígena también que encapsulan en mecas y es como que ah bueno pero algo de eso se veía en la serie pero es única pero sí sí que es uno de los bichos que aparecen muy cerca al final y vos decís pero qué onda con este qué anda con este bicho qué hacemos y es único en su especie entonces todos los mecas que salieron ¿qué son? ah miren la película son clones de Adam no se sabe así que la película está buenísima está buenísima tiene una parte al final que me pareció una pelotueza enorme que está la neemone con Eureka que tienen que hacer un feedback más o menos interesante pero es más o menos para que esté dentro de la narrativa después tiene un final medio volado tiene una parte media puede decir ¿por qué se llega a esto? no preguntes Japón Japón no preguntes Japón la respuesta es Japón y digo sí, está bien está bien y tiene un diseño en Meca como una especie de pingüino al final que es horrendo es horripilante pero bueno en sí la peli la peli al principio arranca muy bien se sostiene muy bien aparecen personajes de diferentes diferentes versiones de la serie que ya habíamos visto y encaja todo perfecto ahora vos me preguntas ¿esta película cierra? yo te pregunto sí, cierra decime KM ¿esa película cierra? sí, cierra cierra en la historia de Anemone lo que faltó contar algún poquito para que más te encarines con el personaje ¿más? yo la re quiero Anemone me parece un personaje genial es mejor Azuka que Azuka sí lejos 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 a mí me me encantó mucho el personaje en sí y todo lo que padece tanto en la versión original como en esta versión que es la versión original es la que más padecida la que se fue la más sufrida también pero también en la que da constante dependencia del líquido que la tienen que yectar cada dos por tres en cambio acá no, no es dependiente a eso pero ante esa independencia que tiene Anemone busca respuestas a través de las simulaciones porque ella se ve y actúa de una manera totalmente distinta a la que es realmente ella y porque al padre no lo recuerda y a la vez si lo recuerda igual ahí tienen como una especie de unos unos cambios de animaciones medio raros que me caga la risa porque yo decía bueno estas animaciones porque los cambios de animaciones son de 3D un CGI y el otro es un de animación 2D per se ¿no? pero vos decís una mixta ¿no? pero no entiendo vos decís tiene cambios de animaciones tipo dentro del mismo dentro de la misma escena o ves que hay un cambio de animación porque entra una simulación en particular no 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 porque te o sea hace un corte y montan una escena una escena de 3 minutos en 3D en CGI que animan chiquita con el padre está bien pero vos no sabes de donde sale por eso digo vos no sabes de donde sale vos no sabes en donde meterías estas escenas dentro de lo que te está contando por eso te digo es un cambio de animación justificado digamos si si porque es para separar un poco claro lo que quiero decir cuando digo justificado es no es un cambio de animación porque decidieron hacerlo de esa forma o por una cuestión técnica sino que están intentando contarte algo con el cambio de animación claro exactamente y bueno yo primero sostenía que esto porque hay un pachinko de Brica 7 que te cuenta más historias o sea te profundiza más el personaje de Anemone entonces yo calculo que son los videos de ese pachinko y lo pusieron en la película calculo que es eso no sé si es eso hablame de narrativa multimedial boludo si y calculo que es eso no estoy muy seguro pero calculo que es eso y y realmente me dejó así como que fue boludo realmente pareciera que no da para explotar esto pero lo explotan que está bien no 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 es que está mal no es lo sentís grasa no lo sentís desubicado toda no lo sentís por la plata por la plata o no es lo de menos porque yo es lo que menos pienso yo pienso si realmente es si es entendible su existencia si se entiende vos existís porque me querés contar algo o no es así o sea la plata la intención para hacerlo por la plata siempre va a estar siempre va a estar no pero a lo que yo voy dejame explicarte esto a lo que yo voy es a otra cosa con este tipo de cosas que son tipo remakes reinterpretaciones y qué sé yo o rutas alternativas también está está el caso en el que bueno se decide se decide hacerlo por una cuestión o se decide hacerlo o la decisión en la decisión de hacerlo prima por ahí una cuestión económica porque se sabe que va a vender o porque se sabe sí más que nada eso porque se sabe que va a vender porque se sabe que va a hacer negocio digamos eso es una cosa pero después la contracara de eso es cuando se decide hacer una remake una reversión universo alternativo lo que sea por y en esa decisión tiene más peso la cuestión artística digamos en todo sentido tipo animación narración etcétera digamos donde la intención obviamente la intención de ganar plata está como decís está siempre digamos pero también está la intención de agarrar y decir bueno la hacemos también para explorar este lado de la historia para explorar el trasfondo de la historia de este personaje etcétera o sea hay algo más que queremos contar hay algo más que queremos explorar hay algo más que queremos desarrollar a eso voy claro claro exactamente y el desarrollo ya de por sí lo que te quieren contar ya en estas producciones está bien concuerdan y realmente lo tomás no lo sentís en ningún momento desubicado es más ya AO ya propone cosas que no se podría decir que contradice a la serie original pero no es una contradicción porque no está en el mismo mundo es otra revisión de la obra en sí o sea agarran cosas que parecían imposibles en la otra serie en que la otra serie tampoco no funcionarían en esta y concuerdan es armónico todo lo que está pasando no lo siento desubicado claro todas estas producciones se sostienen por sí mismas si bien hay una una raíz común digamos cada una cada una es consistente dentro de sí misma digamos aunque es inconsistente con la otra claro claro y esto y esto me empujó a un pensamiento porque creo que esta serie y obviamente con su par en cómo está en la estructura y cómo la tiene con obviamente con Evangelion que son dos seres que tienen muchas similitudes y a la vez tienen demasiadas diferencias tienen muchas similitudes y a la vez tienen demasiadas diferencias una cosita tiene tiene muchas similitudes meta por todo esto de las líneas alternativas y las reversiones que se yo más que de la historia más de las similitudes que tiene la historia no sí 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 o sea creo que te cuentan es la misma canción reversionada en dos dos diferentes o dos géneros distintos son más parecidos tienen más similitudes en lo meta de cómo están orquestadas a nivel todo lo que se ha hecho que en la historia que se cuenta claro claro entonces esto me hizo pensar porque estas dos series viste que la gente dice para mí Evangelion terminó con Evangelion o terminó con el manga los reviews no deben existir los spin-off bueno hay gente como nosotros que toleramos todo que nos gusta que hay amor pero las otras quedan medio como hay gente que lo rechazan no me extrañaría que con Eureka Seaman pasaría lo mismo que dice no yo me quedo con la serie original todo el resto me parece una estupidez puede existir puede existir y esto me hace preguntar por qué toleramos Gundam Macros con sus millones de reversiones y no toleramos Evangelion con Eureka Seaman vos me decís por qué no toleramos las reversiones de Evangelion y las reversiones de Eureka Seaman me parece que tiene que ver con el concepto de que Gundam primero Gundam es muy anterior para mí tiene que ver con una cuestión histórica Gundam es muy anterior y me parece que la mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados a ver Gundam no como una serie sino como una franquicia ¿me entendés? entonces vos sabés que no te digo todos los años pero vos sabés que cada 4 o 5 años salió el Gundam nuevo como en su momento cada 2 o 3 años salía el Macros nuevo digamos que tenés Macros Delta Macros 7 que no tienen que están en el mismo universo pero poco tienen que ver con 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 Macros con el original con el Macros con el primer Macros para mí tiene que ver con eso con una cuestión de que ya el público está acostumbrado a ver Macros Gundam como franquicias digamos entonces que salga un Macros nuevo o que salga un Gundam nuevo digamos te resulta no te resulta no te resulta natural digamos porque está bien si cada tanto siempre hay un Gundam nuevo ¿entendés? para mí tiene que ver con eso ves algo o un producto nuevo de Pokémon o un producto nuevo de Dragon Ball o sea son franquicias pero Evangelion y Eureka 7 también son franquicias Evangelion es más franquicia que Eureka 7 porque Eureka 7 digamos es más de nicho pero no es pero Evangelion para mí hoy en día es una franquicia grande sí pero no es no es por ahí una franquicia en el sentido de que no hay tanto universo Evangelion no es no es tanto una historia de 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 un mundo sino es más una historia de sus personajes digamos entonces vos no tenés otras historias dentro del mundo de Evangelion con otros personajes que no tengan nada que ver y en Gundam sí tenés un montón de historias con diferentes personajes obviamente hay personajes que se repiten pero tenés un montón de historias con personajes que no tienen nada que ver con los personajes originales digamos con Fate pasa algo parecido si bien tenés las tres rutas de Fate Stay Night pero después tenés Fate Kalei tenés Fate Esto Fate Lo Otro qué sé yo y son todas reversiones y tienen diferentes personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro qué sé yo en cambio con Evangelion todas las reversiones son son los mismos personajes en una historia ligeramente diferente o completamente diferente si decidís ver leer Proyecto de Crianza y en el caso de Breka Seven tenés AO que por lo que vos me decís es así es otra historia completamente diferente pero después el resto son reinterpretaciones llamémosle de la historia original para mí eso también tiene que ver cada uno cada uno después se queda con lo que más le gustó pero lo que voy es que para mí aguanta lo que yo voy es que para mí a la gente a la audiencia le molesta este hecho de que me vuelvas a contar la misma historia pero un poco diferente me vuelvas a contar lo mismo pero me cambies cosas en el medio es como vos decís bueno esto yo ya lo vi lo único que estás haciendo es me estás cambiando un par de cosas aunque esas cosas que cambian sean increíbles pero la gente es medio así medio boluda para mí no tiene sentido no es que obviamente como la gente como hay gente que todavía se confunde parte 1 parte 2 como si fueran dos temporadas tampoco me sorprendería que no puedas separar estas dos cosas ah porque no me chupas la pija la cocha de tu madre pero bueno o sea si es un como franquicia es funcional dentro del cómic de superhéroes que llegan más de 80 años robando con el perrito o robando con lo mismo eso me parece el extremo otra vez sí bueno pero son franquicias y aún así cada cada título que se entrega es una visión totalmente diferente los años que estamos que están pasando en diferentes maneras narrativas diferentes visiones y que es totalmente permitido para mí es es válido es válido es válido para mí es por eso con macros y Gundam es válido porque tenés un Gundam que es súper bizarro creo que el Z me parece y después tenés un Gundam tirando más a lo serio que su vieja su clásica serie o Thunderbolt luego tenés esto es en Gundam ¿no? después en macros tenés bueno la original que es impresionante por donde se la mire tenés algo más oscuro y para mí es lo mejor que tiene macros que es mospeada luego tenés porquerías como Frontier o sea tenés un montón de cosas y obviamente cada uno va a tener impacto y siempre hubo idos no bueno pero creo que es Delta y que está tipo súper centrado en las idos o una cosa así y está bien o sea está bien a mí no me va a gustar pero o sea por ahí por ahí no lo consumí no sé para consumirlo pero pero está bien no 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 apoyo que exista esa cosa y me parece perfecto por eso yo con Evangelion y con Eureka CM me parece perfecto que existan estas cosas estas revisiones de cómo buscar la vuelta en Nao le buscaron la vuelta todo lo que no se podía hacer la anterior y me pareció fantástica sobre todo el concepto de por qué estaban en batalla en guerra qué es esto qué es lo otro y me pareció muy bien manejado y los personajes son queribles te enamorás de todos los personajes de sus problemas de sus malas costumbres de sus buenas también de sus buenos lados los personajes principales que van apareciendo que después desaparecen de la nada hay todo un buen desarrollo hay un cariño detrás que lo vale también hay cosas que para mí no pegan no encajan o no es lo que yo espero con este producto pero está perfecto que existan yo la verdad no entiendo la negativa ante este tipo de cosas porque si viste la serie y te gustó realmente no es cierto no tenés ganas de ver a los mismos de ver de ver a esos personajes que te gustaron más desarrollados con más profundidad con más historia en otras situaciones no sé la verdad que me parece muy boludo la queja es ¿hasta cuándo van a seguir robando? que no hay ideas originales y consume consume lo que consume uno sabe lo que consume uno sabe lo que consume y consume 30 y se cae en los que cambian solamente los nombres y un poquito el arte digamos pero básicamente o el color de pelo nada más pero claro ideas originales buscan bueno está bien está perfecto uno lo va a ejecutar de una mejor u otra manera pero bueno ojo ideas originales yo quiero ideas originales ¿y qué mirás? no y bueno yo miro y se cae y adaptaciones de lo de las ligeras y puro Johnny Champ oh mirá sos un sos un maestro la originalidad hecha sí claro no no sé claro ahora estoy viendo Bucunogero y Black Clover se que mirá en paralelo ¿qué onda Black Clover? no boludo es es un chito ok me hiciste me hiciste acordar la temporada que salió que salió The Asterix Wars no sé qué mierda Chivalry y había otro que creo que era El Escuadrón 36 o qué sé yo que eran eran tres series y era muy cómico porque vos las ibas viendo semana a semana y en los tres episodios y en cada episodio iba pasando tipo lo mismo digamos porque eran las tres series iguales boludo era bizarro de verro boludo pero eso es lo lindo de esto que es exactamente lo mismo pero con otro con otros tiempos o sea con el tiempo me refiero a histórico puede pasar como me refiero en el ambiente en el medieval futuro o más contemporáneo o cosas así es lo de menos eso o sea cada uno por ahí no se engancha con esto por ahí se engancha con el otro y uno que está más afuera dice pero es exactamente lo mismo y la persona que lo ve dice me gustó este porque me gustó cómo está desarrollado de esta manera por esta cosa o porque tiene este director o porque tiene este compositor hay millones de razones por qué uno lo quiere boludo me hiciste acordar no puedo creer que no lo hayamos nombrado hasta ahora Ghost in the Shell Ghost in the Shell el manga cada una de las adaptaciones animadas cada una de las películas no tiene nada o sea los conceptos de base sí son los mismos pero en sí no tiene nada que ver una cosa con la otra Standalone Complex no tiene nada que ver con con la la película del 95 y la película del 95 tiene otro tono completamente diferente al del manga original nada que ver una cosa con la otra claro claro y si vamos si vamos al origen a lo primero que se hizo comparar el manga con la película yo te digo yo realmente la película la película a mí me encanta la primera película del 95 es buenísima la puedo ver mil veces y no me aburro cuando yo decidí dije esto es genial cuando fui a leer el manga no te digo que fue qué mierda es esto pero un poquito sí qué carajos esto no tiene nada que ver con lo que yo acabo de ver y sin embargo está bueno y disfrutable porque votó parece un modo chibi claro qué mierda es esto pero vos me decís que Motoko se arma orgías en un yate con las dos ¿de qué me estás hablando? ¿qué es esto? y sin embargo está re bien y la filosofía y la existencia y el sentido profundo de la existencia ¿dónde está? esto es puro kikacheng esta parece la película la lay action que me están chamuyando bueno en sí perdón después cuando vos ves qué sé yo M66 o Dominion los ovas viejos de de Masamune vos entendés claro eso sí está más en línea con el manga con el estilo de manga que hace él pero Ghost in the Shell Ghost in the Shell la película me parece que es más Mamoru Oji que Shiro Masamune es más es más la visión del director que la del mangaka justamente lo que habíamos hablado con respecto a Spriggan y con Otomo Otomo siempre va a tener su visión con el producto siempre siempre va a tener y te guste más te guste menos siempre va a ser así obviamente puede ser una película media pelo como Spriggan pero después te saca Steam Boy y la rompe está buena Steam Boy hasta ahí a mí me gustó muchísimo a mí me gustó muchísimo sí a mí me gustó muchísimo por todo lo como es Otomo a la hora narrativa y visual está perfecto Steam Boy a mí me gustó muchísimo es muy bastardeada yo sé de un montón de personas que la critican la hacen bosta que fue muy temprano para el CGI que esto y que lo otro tiene un laburo detrás impresionante igual que Fridor otra serie impresionante pero bueno en sí es esto bueno cierro con una conclusión corta vean todo esto entrense al mundo de Eureka saben que es impresionante si quieren tener la misma experiencia con respecto a Ewan Gein yo viste esa sensación de nunca voy a encontrar alguna serie que me provoque las mismas sensaciones Eureka siempre lo va a dar esa cosa de no saber si estoy viendo una remake una secuela o qué carajo te la va a dar sí y te la va a dar y te vas a engañar muchísimo con los personajes a veces te va a costar un poco pero a veces hay otros que entran de una Elena es la la de Pelio Rosada que me costó al principio pero después le encontré la vuelta y la terminaste queriendo y y me queriendo ser un poco fuerte pero la verdad que me pareció un personaje impresionante queriendo como se puede querer a un personaje dentro de una historia no es que no hay otro personaje más querible para mí en Nao me parecen queribles otros personajes en Nao pero Elena pareció un personaje impresionante pero sí vean todo el mundo de Eureka Seven y justamente ahora que pusiste ahí estamos en la expectativa de la tercera película de Eureka Seven ay boludo vi los diseños vi el arte conceptual de los diseños la Eureka adulta Eureka adulta es hermosa es hermosa está re buena la vieja boludo está re buena la madre Eureka Milf sí no está zarpada vi los diseños del arte conceptual y tiene tiene ahí está ahí está esa no está re está re no veas la de abajo no veas la de abajo no no estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo no pero Eureka se entiende un diseño de arte conceptual que es hermosa boludo hermosa yo la ve y yo no esta es Eureka adulta que belleza y tengo unas ganas vi los primeros minutos que te ponen para entrarte y yo quedé con una manija quiero quiero la última película quiero la última y que ya debe estar saliendo saliendo en noviembre del año pasado ya debe estar por salir el Blu-ray tengo entendido que sale ahora en septiembre pero bueno podemos uy no era esto donde quería entrar podemos revisar el tracker de confianza a ver que hay acá bueno lo que estoy haciendo es muy poco radial pero bueno pero podés contar no 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 simplemente estoy entrando a mi tracker de cabecera a ver que es lo último que hay subido de Eureka 7 20 2012 y acá me fui no no está todavía lo último que hay subido es de 2017 Eureka High Evolution Movie lo bueno que hablan muy bien de la última película así las pocas críticas que he leído de japoneses y de yankees que han podido ver la película hablan muy bien hablan bien pero es como es buenísima la película por esto y esto y esto pero no te cuentan nada de que va ni que esto que si resuelven algo no y me parece que algo debe tener la película para que no lo cuenten entonces deben ser que estén respetando la expectativa o la espera con respecto a la película así que bueno banco eso ya vendrá ya vendrá ya vendrá va a venir cuando pueda es que está re caliente ahora tengo ganas de ver lo que hacer vean los primeros capítulos de Aho están animados como es inentendible no se puede entender cómo está animado ahí vos ves Bones si así se tiene que hacer largar la mierda de Boku no Hero Bones ahí y dedicarte con esto sacrificando coreanos boludo para que la animación salga salga no 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 o sea no me refiero tanto en presupuesto me entiendo el laburo sino como que en calidad está en calidad en calidad está preciosa o sea no es que están animados impresionantes a nivel soberbio sino como que está animado para una serie del 2012 sí 2012 impresionante no se puede entender no se puede entender por ese tiempo y bueno Bones se dedicó a hacer posiciones de Boku no Hero y que se vayan a cagar no pero pará boludo Boku no Hero también están animados re bien o sea después que haya The Kite no pará las primeras tres temporadas están animadas la cuarta no la primera temporada la primera temporada que es la más floja a nivel todo están bien animadas la segunda y la tercera también la segunda y la tercera están muy bien animadas pero la cuarta para mí la cuarta me sorprende siendo todo el mismo equipo director director de animación el que hace las escenas de acción y todo hayan hecho un producto tan flojo hayan hecho un producto tan flojo eso lo hablamos en su momento cuando salió y es que era inentendible yo aparte le tenía un montón de ganas al arco de los Yakuza y era inentendible cómo carajo decayó tanto la serie en una temporada digamos o sea por la diferencia entre la tercera y la cuarta es abismal es que porque me dijeron o sea yo lo que defiendo no es una serie que me rompió la cabeza que fue que locura de serie no sino que estaba bien contada estaba bien contada como como anime estaba bien contada estaba bien estructurada y como manga también a mí lo que me lo que me volvió la cabeza de Boku no Hero y esto se ve en el anime también es que si uno arranca a verlo arranca a leerlo no es cierto a vos te da la sensación de que primero te sete a la meta de entrada porque arranca el primer capítulo diciendo esta es la historia de cómo me convertí en el número uno listo perfecto pero arranca con esta cosa de de ensamble de esta cosa coral de decir bueno es la historia de Deku y la clase A y es como bueno te vamos desarrollando un poquito este un poquito el otro un poquito el otro y siempre es Deku con tres más no es cierto y todos tienen si bien Deku siempre es el que brilla digamos pero todos tienen un poco de desarrollo al principio lo cual está buenísimo hasta que llega un punto en el que el autor se empieza a cagar en el resto no es cierto y es Deku Kachan y Uraraka un poquito ¿me entendés? y el resto me chupan ¿y lo que? y el resto me chupan ¿y lo que brillan? claro y lo que brillan claro Olmayr Bemilion con Julio López claro así que no no terrible un desastre bueno en sí bueno esa es mi conclusión con respecto a Abrega Seven voy a hablar de de dos mangas ahora el primero es el primero voy a hablar poco porque me quiero extender por ahí un poquito más hablando del segundo y es Getsuyobi no Tawawa que me sorprendió bastante porque tiene un concepto súper básico tiene una historia de un trasfondo ¿qué es? Getsuyobi no Tawawa sí Getsuyobi no Tawawa es un manga que el concepto es el el concepto del manga es el siguiente son pequeñas pequeñas historias episodicas ¿no es cierto? de un claro de un adulto seguramente lo tenés de Twitter o de Pixie o del chabón porque es bastante conocido de un adulto generalmente asalariado ¿no es cierto? que lleva una vida de una vida proletaria de trabajador esclavo y y que y cuyas vidas de mi mierda son iluminadas o alegradas de alguna forma por señoritas con bustos grandes muy grandes y dicho así vos decís esto es tulop roux pero con salarimans y no para aquellos que se den una idea es un artista que suele usar muchas diferentes tonalidades de color azul ¿no? sí en casi la mayoría lo que está publicado lo cual me molesta muchísimo ¿te molesta? no es que me molesta pero me resulta incómodo leerlo en azul de hecho agradezco que en mangadex me parece que es están tenés las dos versiones en azul y en negro yo lo leo en negro porque no no me no sé no me acostumbró a leerlo en azul o sea la ¿cómo se dice? ¿del tónico? no, no, no el pensamiento no pensamiento no sino como la idea artística te la pasas por el culo no sé sí, puede ser puede ser la verdad no me parece que cambie mucho artísticamente la manera de hacer manga me parece una poronga no, no, no porque el chabón me encanta digamos es un manga que está más enfocado uno dice no es un o sea si bien tiene sus ni siquiera tiene tanto ecchi porque en ningún momento se ve en ningún momento se ve un pezón llamémosle ni en ningún momento se ve o sea está mucho no, no, no es muchísimo más cuidado pero está mucho más cuidado sí, pero está muchísimo más enfocado a la comedia que a lechi per se y a las y tenés varias parejas la pareja principal es es Aichan y y Onisan todos tienen nombres tipo así la pareja principal es Aichan que es un estudiante de secundaria Aichan es porque es porque el corpiño es tallaí copaí ¿no es cierto? sí, el juego de palabras todo es con juego de palabras Aichan su nombre conlleva siempre el tamaño del busto es que ni siquiera tienen nombre digamos porque Aichan es un apodo que ella se pone para no darle a Onisan su nombre verdadero entonces tenés Aichan y Onisan después tenés Kohai-chan y Senpai y después tenés el Sensei y Maegami-chan que Maegami es el flequillo que te tapa los ojos en japonés Mae que quiere decir adelante y Gami que creo que es mirada o algo así entonces y todo revuelve alrededor de situaciones entre entre las parejas y por ahí se cruzan de vez en cuando y qué sé yo y es muy el concepto es súper boludo pero es muy gracioso es bastante entretenido y está muy bueno sí otra cosa que quería a mí me gusta mucho cómo dibuja el tipo dibuja impresionante el anime me parece que no le hace justicia no lo vi dibuja increíble el tipo sí dibuja muy y utiliza eso utiliza los pechos de las mujeres como humor y a veces está bien a veces está mal a mí me tienen sin cuidado porque no lo consumo para eso yo lo consumo más que nada por el tema de los dibujos a mí me encanta visualmente son preciosos sobre todo hay caídas de ropa que son las arrugas de la ropa son impresionantes que no o sea también no es que dibuja tetas artificiales no sino que hace pechos con caída y a diferencia de sus sostenes y como o sea se nota que el tipo observa mucho entiende de física no sé sí aunque no lo creas los pechos femeninos tienen una caída muy en particular muchos te pueden decir es como una una bombucha viste un globo con agua y es más que eso porque también hay que tener en cuenta la ropa las arrugas la presión misma hay un montón de cualidades que hay que tener en cuenta y este tipo lo llevó a un extremo que se nota que practicó estudió de esto o sea se profesionalizó en esto y ahí lo utiliza como humor lo llevó por ese lado porque por ahí sacó esto es intuyo que debe ser así ¿no? o sea si vamos a tirar teoría o intuir o suposiciones esta sería mi manera habrá dibujado diferente manera de caídas de pecho y diferentes situaciones que dijo bueno voy a sacar todos los bocetos de esto voy a sacar una idea y te lo hago manga entonces por eso lo dibuja con ¿qué pasaría si un busto sostendría un teléfono o la caída la presión contra una espalda o la caída entre dos dos cortinas hay un laburo detrás o la misma presión que le hace la camisa cuando le queda un poco apretada claro hay un laburo detrás que uno que está más fuera diría oh qué tremendo pajero sí obviamente por ahí el chabón te dice sí soy pajero y qué pero hay que hacer un laburo como este no es fácil y hay el mangaka uno de los mangaka que a mí me encanta que hace caso casura en sus clases porque da clases también a futuros mangakas que quieren dedicarse al lechi al no sé for work al hentai al don hinch que contrata a modelos a chicas para que haga para usar la referencia poses sí poses para referencia de la ropa la caída la caída de los pelos qué tipo de gusto deben tener qué hay que tener en cuenta hay un estudio de anatomía muy importante detrás y eso no queda en qué pajero hay un laburo impresionante detrás si el tipo quisiese ver tetas iría de puta claramente no es una cuestión de ser pajero no directamente una porno exacto que no se cesuran los pezones yo no sabía eso no va por ese lado yo no sabía eso que había gente que contrataba modelos pero claro tiene todo el sentido del mundo porque tiene todo el sentido del mundo porque hay una perspectiva detrás si hay una visión para través desde abajo de cómo se tiene que ver bien el cuerpo o la posición de los pechos no solamente en las mujeres está esto también pasan en los hombres porque el modelo vivo es importante a la hora de estudiar anatomía y si vos querés escalar como hacen los japoneses con los dunjins que siempre hacen perspectivas media raras como ese cómo buscaste esta perspectiva es rarísima y está buenísimo y bueno son años de práctica y años de estudio esto te voy a decir aparte sobre cuerpos humanos por ahí me imagino que no debe ser tan fácil encontrar referencias encontrar un modelo vivo es muy complicado no pero te digo usan no les queda otra que recuerda modelos vivos porque por ahí en las posiciones que quieren dibujar o las cosas de las que necesitan referencias no encontrás ni siquiera los muñecos esos model kit que te vende figman o tus mismas figuras que vos compras para obtener cierto ángulo muchas veces no sirve que emulan algo y por ahí no es tan real y por ahí vos querés buscar si me es la idea que yo quiero pero quiero ver cómo cae la cola quiero ver cómo cae cierto músculo del muslo quiero ver cómo cae el ombligo o cómo se vería el ombligo bien o cómo se verían los codos siempre uno está buscando algo esto te lo digo porque es lo que yo hago pero no tengo un modelo vivo tampoco pero yendo a la materia siempre podés conseguir un modelo muerto siempre podés conseguir un modelo muerto si tenés un freezer grande sí sí a ver creo que el primer ministro el ex ministro que fue asesinado hace poco viste viste con qué lo mataron a Jin Soave para el que no sepa asesinado a Jin Soave mientras estaba haciendo campaña en la calle todo el mundo lo sabe ex primer ministro y fue Kojima ¿fue Kojima o lo decís? ¿Kojima lo mandó? hay una noticia falsa hay no hay una noticia creo que lo levantó en una TV de Grecia que dicen que si no fue Kojima ponen foto de Kojima con con toda su cirugía super surda puta boludo no bueno viste lo mató con una tumbera boludo yo no sé si viste las fotos del arma son tipo dos caños de PVC agastado con cinta o un coso de madera es como guapo hijo de puta la revivió con el Doom a mí me gusta cómo está el arma el Doom ahí Doom 16 o el Ternal le dijo bueno sale y empezó a escuchar el tema y fue qué locura boludo bueno pero no fue en una en el baño viste está bien sí 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 claramente digo si pudieses elegir el lugar donde me van a pegar un tiro ella sabe quién fue también sí pero bueno eso es Get Su Yobi ah no esto te iba a contar de Get Su Yobi en octavo Get Su Yobi es lunes o sea el título en español es lunes de Tawawa o el Tawawa de los lunes Tawawa no tiene una traducción en específico obviamente esto cuando salió el anime lo habrán puesto de los lunes y deberían 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 pero la cuestión es hay dos Get Su Yobi en Tawawa uno es el manga que es posterior y el otro figura en muchos lados como Twitter webcomic porque cómo surge esto el autor que se llama Himura Kiseki cuenta que él laburó de Salaryman mientras estaba dando sus primeros pasos en el manga hasta que logró laburar de ilustrador logró vivir del manga y entonces renunció a su laburo de Salaryman Salaryman y el tipo cuenta que mientras él laburó de Salaryman los los lunes eran una mierda porque tenía que ir a laburar y odiaba su laburo y era una porquería entonces el tipo arrancó no me acuerdo si por 2014 2016 por ahí arrancó con esto de el Tawawa de los lunes entonces el tipo en twitter todos los lunes te posteaba una ilustración full color increíble ¿no es cierto? para para alegrarle el día a los Salaryman del mundo digamos y bueno y después al tipo lo vieron lo contrataron y empezaron a hacer el manga que ya si tiene una estructura más de manga tradicional el otro es tipo una ilustración por página y por ahí si hay alguna mini historia o cositas que se van relacionando por ahí de una ilustración a otra igual es increíble un laburo de la concha de la logra es un laburo increíble un laburo que tienes impresionando sí no solamente en el cuerpo femenino que es lo que tuvimos hablando sino los fondos un laburo de fondos impresionando pero bueno lo quería contar porque me gustó esta historia de yo la pasé tan mal los lunes la pasaba tan mal los lunes que bueno ahora quiero tratar de alegrarle aunque sea un poquitito el día a toda la gente que odia ir a laburar los lunes no sé me encantó me pareció una actitud hermosa aparte el tipo se tomó el compromiso de hacer una página color por semana todos los lunes y lo mantuvo durante años no sé si todavía lo sigue haciendo pero lo mantuvo durante años después todas esas es muy activo después todas esas ilustraciones se recopilaron en tomos y se vendieron y hoy en día se pueden se pueden acceder son un montón pero son preciosas son muy muy lindas pueden ir a pixie fanbox y lit ah sí sí ahí lo apoyan y ven todo todo el contenido que tienen y bueno el segundo el segundo manga del que quería hablar el último el último sí 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 este es mi último tema de la noche es kingdom kingdom te quería mostrar aunque sea para que tengas o podés buscar vos también kingdom manga o pueden buscar y ver kingdom manga no pero yo quería que lo veas vos digamos como para que veas de qué te hablo cuando te hablo voy a googlear voy a googlear porque lo que vos compartís se ve muy chiquito sí se ve horrible vos sigue hablando kingdom el manga de kingdom durante este periodo que no estuve al aire hubo dos cosas sobre las que cambié de opinión radicalmente el primero es las películas recopilatorias por lo que hablamos al principio de este capítulo y el segundo es los mangas largos kingdom es un manga kingdom es un manga muy largo es un manga que está por llegar a los 800 capítulos es un manga que está y sigue abierto es un manga que está es un manga que está desde 2006 y estoy viendo es un no me acuerdo exactamente cómo llegué a kingdom o por qué lo empecé a leer porque yo esto a los mangas largos les esquivo porque no no me no me me apaja leer tanto no es cierto y por alguna de esas cosas arranqué dije voy a pasar a ver a ver qué onda porque es muy largo y me va a dar mucha paja leerlo todo y fue arranqué leer con la idea en la cabeza de qué paja esto tiene 700 y pico capítulos y hoy en día estoy viendo la puta estoy viendo una doble página de una torreta que se acerca a una de las murallas con un arco también una escena de pelea que parece ser un pantano en medio de una lluvia eso sí no sé qué es y estoy viendo así doble página y y te confirmo lo que habíamos hablado antes de grabar que sí está todo a la vieja está todo a la vieja escuela o sea las líneas los trazos que tienen las armas las expresiones faciales las sombras para hacer los músculos todo eso es un laburo que hoy en día no se está haciendo en el manga y uno de los pocos mangas que lo hace es un valquirio que hace un poco juega un poco con eso y es un tipo de laburo que se está perdiendo últimamente por el tiempo que te exige ¿no? Sí, no es un laburo de mono cuando uno se pone a ver el nivel de detalle que hay en el manga es increíble cuento un poquito como decía gracias qué cagada que solamente tenga 700 capítulos porque me quedan me quedan creo que algo de ciento y pico a ver creo que me quedan choco 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 me quedan 197 capítulos para ponerme al día lo arranqué a leer hace un mes en la puta vida leí algo tan rápido y en la puta vida lo disfruté tanto tampoco no tiene mucho mucha carga ¿no? a nivel de diálogos depende depende mucho depende mucho algunos capítulos sí otros capítulos no pero tiene tiene diálogo no es solamente dibujos digamos no no estoy viendo estoy viendo estoy viendo tiene bastante impresionante la la historia la historia de kingdom es un manga histórico es una épica histórica épica en el sentido literario que te narra la historia de Shin que es el protagonista un sirviente en la china ni siquiera en china en en chin que es uno de los siete reinos anteriores a la unificación de china esto es en el 240 antes de cristo más o menos época del imperio romano para que se den una idea aunque acá el imperio romano me toca no pinche ni cordas entonces te cuenta la historia es la historia de Shin el manga en sí es la historia de como el primer emperador de china chin chihuang unifica china que acá no se llama chin chihuang acá se llama eisei digamos porque encima también hay un quilombo con los nombres que se yo porque los nombres son obviamente todos kanji entonces los kanji lo puedo leer con la pronunciación china o con la pronunciación japonesa yo lo leo con la pronunciación japonesa no pero el emperador de chin es un personaje histórico real hay un montón que son personajes históricos reales digamos Shin hasta donde yo sé no es un personaje histórico pero bueno en el contexto de la historia de como Shin Ji-Huan logra unificar china está tenar la historia de Shin que es el protagonista que es un pibe esclavo sirviente ¿no es cierto? de la clase social más baja del reino de Shin que termina conociendo al rey por cuestiones de la vida esto se cuenta en el principio y arranca decide enlistarse y y arranca digamos su carrera militar para lograr convertirse en un gran general de los cielos entonces vos lo ves al pibe desde que es un soldado raso ¿no es cierto? y como va pasando a través de y como va creciendo transformando y ascendiendo a comandante de cien hombres comandante de mil hombres comandante de tres mil cinco mil hasta ahí le di todavía no llegó a general y bueno y a medida que va avanzando la historia se va cruzando con un montón de gente se va cruzando con generales con grandes generales con gente como él que quiere llegar a ser gran general de los cielos que es como el último grado en la escala militar de Shin y mientras tanto o sea mientras tanto te va narrando las campañas de Shin sus batallas digamos y te lo va mechando con las intrigas palaciegas a las que se tiene que enfrentar Eisei que es el rey de Shin y la lucha de poder que tiene con su canciller que planea derrocarlo para quedarse con el reino y que se yo está muy bueno y como dije antes el dibujo tiene un nivel de detalle increíble el arte es precioso tiene unas dobles páginas hermosas pero no solamente hay un nivel de detalle a nivel gráfico digamos artístico visual sino también hay un nivel de detalle a nivel hay mucho detalle a nivel narrativo quiero decir ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo una batalla las batallas duran 70 100 capítulos cada batalla y después en el medio entre campaña y campaña te mete 4, 5, 10 capítulos te cuenta algo tipo súper cortito y de repente te dice y después pasaron 6 meses y después pasó un año y ya estamos en la próxima campaña y está muy bien cómo plantea las batallas así como las desarrolla están los personajes son muy interesantes el hecho de que Jin tenga competencia y no algo que me encanta también y esto lo digo de todos los mangas este no es un este es un seinen pero lo digo mucho de los shonen también el hecho de que si Jin es un tipo el protagonista es un protagonista con talento es un flaco pero no le sale todo bien ni en pedo y más de una vez se se le ha dado se ha hecho el pija y ha ido tipo derecho a enfrentarse derrotar a los comandantes enemigos tiene un valor especial primero porque te aporta un montón de honor y de prestigio y te ayuda a escalar claro pero también también está el impacto que tiene sobre la moral del enemigo el hecho de haber perdido el comandante entonces está como siempre esto de bueno hay que matar a los comandantes también hay un montón de táctica y estrategia que se juega en el medio pero está esto y a lo que digo es muchas veces Jin se ha hecho el pija ha ido directamente a a enfrentarse con alguno de los comandantes y los comandantes lo han hecho poronga o sea tiene talento es fuerte pero no es superman y se da la cabeza contra la pared y las cosas le salen mal ¿me entendés? y ahí tiene compañeros de él que ascienden antes que él y él se frustra por esas cosas al principio de la historia aparece cuando al rey esto es al principio 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 cuando a Eisei lo están intentando le hacen un golpe el hermano le hace un golpe de estado y lo están intentando lo están buscando para matarlo terminan conociendo a un pibito que en japonés se llama Kanryoten y parece que es un pibito que no va a tener ni mierda que ver en la historia porque no es un luchador no es fuerte no nada y sin embargo el autor encuentra la vuelta no solamente para encontrarle una utilidad no solamente para encontrarle algo en lo que es bueno sino además para encontrarle algo en lo que es bueno y se complementa con Jin para poder ir junto con él al campo de batalla yo nunca nunca pensé que me iba a enganchar tanto con este manga yo te digo es es una locura me vuelve loco y me cambió la opinión con respecto a los mangas largos digamos porque después de haberme leído 700 capítulos de Kingdom leerme 300 de Berserker eso no me parece tanto sobre todo si es tan buena como dicen me entendés vos había dicho que este autor había sido asistente de Miura y ya en el dibujo y en la composición de la mineta ya me doy cuenta mucho me doy cuenta sobre cómo están estructuradas el impacto de cada escena qué es lo que te quiere los planos de batalla está muy bien cuidado las armaduras el detalle de las armaduras son soberbias hay un laburo detrás que es innegable está bien uno lo ve por scan se sorprende pero cuando lo tenés en físico le puedes encontrar en un par de errores o una manera de cómo lo resuelven ellos ciertos dibujos pero más allá de eso sacando todo eso más allá que vos tengas la capacidad de hacer hermosas escenas de eso también tenés que cómo cómo elaborarlas para que te provoque el mismo impacto que lo que te quiere lo que te va contando la historia por ahí la historia de frustración no te la va a contar te la va a contar para el orto por más que haga mi nieta o sea dos páginas increíbles pero por lo poco que estoy viendo así en en Google parece que tiene un buen laburo detrás ahora si vos estás si me das el pie o sea si fue a propósito decíame che vale la pena leer Berserk por leer este manga y primero son dos mundos distintos eso ya o sea no es que uno se va a parecer al otro no tienen más o menos lo que se parecen o sea lo único que se parecen es el tema de que hay ejércitos caballos y espadas o sea es eso lo único que se parecen después los otros son totalmente diferentes por lo que me venís contando porque este es un manga a progresión de un personaje de cómo va escalando también te voy contando un montón de cosas por detrás que yo obviamente desconozco pero hablando con Berser que es una fantasía oscura es un manga de fantasía oscura que bueno obviamente ya se sabe boca de todos que que fue una gran inspiración para Miyazaki para hacer los juegos de Dark Soul viste todo ese mundo este como obra en sí vale mucho la pena leer Berserk en todo sentido porque te va contando algo que no se suele contar en otros lados o sea calculo que acá pasa lo mismo viste como que capaz no es hoy me estupero y chau no se da contra la pared la cura realidad hay enfermedades hay torturas hay diferentes filosofías hacia la vida hacia como armar un ejército se te va contando todo eso y lo mismo pasa con Berser hay un montón hay un mundo entero lo que está pasando lo que transcurre la historia y no es la historia del personaje y ya está es la historia del personaje sobreviviendo en un mundo caótico acá que está yendo al ejército vaya a saber uno por qué va porque lo hace que uno leyéndolo ya lo sabe y lo mismo pasa con Berser que es sobrevivir en una fantasía oscura porque el tipo tiene una marca y un montón de demonios lo están detrás de él y después de ahí te van contando diferentes historias mínimas otras un poco más grandes otras que quedan no es que queden en la nada sino que te cuentan esto en dos o tres tomos y chau después no aparecen nunca más pero no es que queda desaprovechado sino que con todo lo que quiso contar fantástico y funciona sí yo no iba yo a lo que iba es yo a Berserker le estuve yo a Berserker le estuve le estuve esquivando mucho tiempo por dos cosas la primera es que es largo y la segunda que no está terminada y bueno y no sé si la van a terminar ahora me parece ahora me parece que está por salir los nuevos capítulos creo que están los asistentes que dejó todos los manuscritos a mi hora como iba a contar una historia y iban a agarrar de ahí y listo pero a lo que yo iba es que después después de haber leído kingdom y de haberlo disfrutado tanto y de estar disfrutándolo tanto porque todavía no me puse al día ya el hecho de que sea largo ya como que se me fue digamos es como que ya ahora si vos me decís y leerías y la verdad que sí me chupo un huevo que sea largo porque si lo voy a disfrutar tanto como disfruté kingdom yo sé que no es no es el mismo tipo de historia pero pero sí kingdom tiene y después vas por one piece no 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 ya one piece no porque ya one piece mi problema con one piece además de que sea largo es que no me no me no me no los dibujos no pero no no los dibujos me gustan pero no me atrae la historia digamos el concepto capaz que dentro de capaz que lo termino leyendo igual pero no me atrae la historia mira mira yo no te voy a atraparte en ese mundo ya estuvimos a charla en una madrugada y no voy a volver en eso pero poné en el caso acá cinco años o dos años poné cuando te pica el bichito si me leo one piece a ver qué pasa total que pierdo y te ponen a leer y lo que vas a encontrar es empatía pura empatía pura empatía o sea un hombre puede decir che pero las peleas el mundo sí tiene todo eso está bien pero muy pocos pero muy pocos hablan de la empatía porque porque es tanto es tanto el descubrimiento que tenés vos como espectador como lector con los personajes que ya está sintiendo esa empatía de su sentimiento hasta la empatía de pasarla bien viste pero no entiendo a qué te referís con empatía a eso iba que cuando vos lo vas leyendo vos empezás a sentir más empatía que otros otros productos pero ahí con otros mangas vos lees y vos vas a buscar acción vos buscas romance vos buscas esto y lo otro cagar de risa un rato con el claro con One Piece vos buscas a ver que se taparonga vení tráeme voy leyendo el manga este de piratas y vos decís está bien arranca bien suave tranqui y vos decís ah es por esto y te cae la ficha y es por esto y después cuando te diste cuento terminaste el primer tomo y te dices bueno no me pareció pero está bien le dices el segundo tomo y encontrás una escena que para mí para mí es la escena donde marca si te va a gustar la serie o no te va a gustar la serie que son los golpes bajos y los golpes bajos que tienen si conectas con ese golpe bajo que te muestra la serie te va a conectar todo todo One Piece pero y es la empatía que sentís vos con un personaje que no es principal y que no va a ser importante nunca pero vos ya sentís una empatía con ese personaje porque vos sabés que esa manera que tiene encontrar Oda va a seguir escalando va a seguir y seguir escalando me pareció bien creo yo ese sería mi punto hoy en día pero yo en esta altura yo ya no recomiendo más a nadie o sea yo cualquier obra que consuma no yo te cuento lo que me pareció agarro el concepto de recomendar por ahí porque va a haber alguien que va a decir che pero me lo recomendás y mira yo te digo esto y esto yo te lo recomiendo por esto pero recomendártelo como mirá lo que leí te voy a recomendar esto y no ya para mí ya a esta altura no así que eso sería mi a mí me pasa a mí me pasa también que las cosas que a mí realmente me gustan me fascinen me vuelven loco son muy poco recomendables para para mis conocidos digamos incluso qué sé yo por ahí tengo un gusto muy de miedo uno lo puede nombrar y listo si obvio uno lo puede nombrar y listo y el que lo agarre lo agarre y listo y si por ahí me gustó lo que contaste el otro día y me enganché bueno perfecto tengo alguien con quien hablar con este tema me encantaría te voy a decir algo más de kingdom por eso me encantaría que veas la leyenda de los seres galácticos que la estoy por terminar me quedan 15 capítulos traté de verlo y lo vi en un momento que no estaba para tolerar la cantidad excesiva de diálogos y no digo que me aburrió digo no estoy ahora no estoy en el momento para consumir esta cantidad pero lo poco que vi del primer capítulo me pareció fascinante toda esa conversación que tenían por diferentes tiempos no diferentes tiempos sino en el momento en el mismo momento pero diferentes lugares todas las conversaciones que tenían me pareció interesante pero yo no estaba para consumir eso no me aburrí no, tenés que tener muchas ganas de leer es una obra que tenés que tener muchas ganas de leer tiene mucho diálogo mucho diálogo mucho feedback mucho debate entre sus ideas mucho debate entre cómo armar una emboscada o cómo ir a preparar la estrategia misma y hay que tenerle mucha paciencia en el sentido porque si una vez le tenés paciencia a eso todo lo que viene después va así más adelante no es un spoiler de la historia pero más adelante aparece un concepto que a mí me encanta decidieron desarrollarlo bastante es como que la historia se desarrolla qué sé yo pero hay un concepto filosófico una pregunta filosófica una dicotomía filosófica de fondo y es bueno qué realmente o sea qué es mejor realmente un gobierno totalitario dirigido por un dictador excepcional digamos moralmente intachable en ese sentido o una democracia corrupta dirigida por políticos corruptos y entonces esa es como me parece que no sé si durante toda la serie pero durante una está dividida en cuatro partes durante una de las partes esa es como la tesis principal y es como wow porque es una dicotomía que te lleva si vos te pones a pensarlo te ejercita un montón la cabeza y te hace pensar en un montón de cosas digamos sobre sobre cómo funcionan los gobiernos sobre bueno sobre la historia nuestra por ejemplo la historia argentina que está plagada de gobiernos democráticos y golpes de estado por todos lados digamos la historia argentina del siglo XX todo su propio y contra de cada modelo político claro iba a decir algo de Kingdom y es Kingdom no es el primer manga que me hace llorar a mí me ha dicho llorar Kingdom no es el primer manga que me hace llorar ni en pedo sobre todo porque yo soy bastante maricón pero sí emocional bastante emocional estoy muy en contacto con mis sentimientos cuando leo y veo entonces no lea One Piece claro sí capaz que me hace mierda pero Kingdom sí es el primer manga que me ha hecho gritar ¿me entiendes? el momento en el que la situación está tipo por ejemplo la situación sin tirar spoiler sí sin tirar spoiler la situación está súper jodida y a uno lo están a punto de hacer mierda y como que de repente aparece alguien ¿me entiendes? y pum y salva el día y ese alguien que aparece en el momento en el que paso de página y veo la doble página y aparece ese alguien ¿no es cierto? me tira automáticamente a todo lo que le pasó a ese alguien para llegar a donde está y está como ¡sí! ¿me entiendes? es como ¡tah! esa sensación no me la había despertado ningún manga hasta el momento y es increíble hay momentos hay momentos que son hay momentos en los que uno siente una alegría en el caso de Jin que es el protagonista sobre todo sabiendo que el pibe viene o sea el pibe era un esclavo en una aldea perdida en el medio del monte y de repente vos lo ves que sale al campo de batalla y en las manos en vez de tener la espada que lleva siempre tiene otra cosa que no voy a decir porque es spoiler y vos ves esa otra cosa la reconoces esa es otra arma digamos la reconoces y vos decís ¡guau! esto pasó hace 400 literal 400 capítulos atrás y ahora realmente ¡ah! tiene peso pero no no es solamente que tiene peso sino que te pones contento porque decís ¡mirá! llegaste pibe te rompiste el orto y llegaste ¿me entendés? aunque todavía no llegó ni en pedo porque ni siquiera es general todavía pero ¿me entendés? tiene esa cosa que no sé bueno eso es empatía me volvió me volvió loco yo lo llamo estoy bueno supongo que a eso te referías cuando decías empatía digamos el hecho de empatizar con los personajes al punto de alegrarte por ellos y entristecerte por ellos One Piece tiene todo esto yo obviamente como quedó clarísimo no lo leí pero hay un concepto casi un meme de One Piece que es esto del Nakama digamos y por lo que vos me contás de la empatía me da la sensación de que leyendo One Piece vos te sentís una especie de Nakama de ellos ¿no? o sea sí obvio bueno a mí con Kingdom me pasa algo parecido yo estoy contento pero ahí es tu One Piece sí me da alegría poder compartir la historia de de toda esta gente digamos porque ahí es fantástico tiene adaptaciones al anime no las vi no sé si las voy a ver en algún momento a lo mejor las vea por curiosidad no no la ve quedate con el mando por lo que veo viste no quedate con el mando y bueno lo último que digo porque me parece que voy a tener mencionarlo es una pelotude pero a mí me encanta es válido se usan las armas que usan los ejércitos usan mucho espadas usan lanzas y se ven muchísimas alabardas digamos y tienen esas dobles páginas donde aparece alguien tipo así girando una alabarda y alrededor vuelan pedazos de gente y tipo los cortan como si fuesen manteca ¿entendés? te voy a decir muy a los yunji todo y te voy a decir es necesario ah pero que lindo que es ver como los despedazan a todos es necesario es recontra necesario es la crueldad de la guerra de hecho en la primera en la primera campaña de Jint me acuerdo que es creo que es después del primer día de batalla digamos porque las batallas obviamente te la dan como viviendo por día ¿no? después del primer día de batalla hacen como una serie de viñetas en las que se ven tipo portadas del campo de batalla y vos ves gente desmembrada y ves gente que se cagó encima se meó encima ¿me entiendes? es muy real eso y tiene esto de presentarte tiene esto que te decía antes lo de presentarte te lo cuenta hay personajes los generales y todo eso están exagerados dentro de la serie te los muestran grandes te los muestran super musculosos te los muestran matando de a 20 personas al mismo tiempo y tiene esto de las épicas clásicas de exagerar a los héroes pero no por un pero los exageran en un sentido narrativo para darte a entender de que eran muy fuertes digamos pero tampoco se siente como un mito sí pero es como un mito claro y se siente muy integral a la forma en la que cuentan las cosas no se siente tipo fuera de lugar ni nada por el estilo es muy sorpado hay kingdom tengo entendido que hay kingdom para rato cuando cuando terminó la la primer parte que creo que son creo que es por el capítulo 400 y chirola el mangaka en una de las notas dijo que bueno que acá termina la primera parte de kingdom que es toda la parte de la unificación de chin y el tipo dijo bueno kingdom van a ser dos partes la unificación de chin uno de los siete reinos en los que está vivido china y la segunda parte es la unificación de china si me llevo 10 años a hacer la unificación de chin supongo que me va a llegar otros días a hacer la unificación de china o menos pero va a tener su proceso no va a ser algo rápido por lo que yo vengo por lo que yo vengo leyendo y ya te digo estoy por el 500 y chirola 550 y pico me parece que estoy eh 547 eh no lo va a hacer en 400 capítulos ni en pedo como como porque la primera parte son más o menos 400 capítulos son los primeros o 500 capítulos son los primeros 40 tomos y pero está bien te deja un panorama de que es lo que o sea él quiere cumplir eso pero por cómo en la obra te quiere contar llegar a eso pero por cómo viene avanzando no van a ser otros 40 tomos ni en pedo va a ser mucho más mucho más y y me alegro me alegro porque entre más haya de kingdom mejor me parece que me parece que es una serie que voy a estar leyendo eh por muchos años por muchos años te agarró lo que te había dicho una vuelta con One Piece justamente hablando de series extensas ¿no? que diciendo che pero es necesario tanto tanto capítulos y te había dicho y mientras más haya mejor totalmente mejor todavía ahora entiendo totalmente lo que me decías como gracias a Dios son 700 capítulos y contando claro y es fantástico es fantástico un claro ejemplo viniendo en el mundo del gaming y sobre todo un género que a mí me encanta que sería RPG o sea es como va a salir el Tannine planificando el Dragon Quest 12 ¿no? y voy a decir 12 otro hay que dejar de robar con Dragon Quest pero nosotros buenísimo buenísimo no tanto para Togashi pero para nosotros buenísimo aunque sí para nosotros buenísimo porque también es otro juego más otras historias más dentro del mundo dentro de todo lo que se conoce así que mientras más haya mejor porque se sabe que hay un cariño por detrás o sea lo mismo pasa con Oda con Mompigo él también entiendo que el arco de Wano esté estirado pero bueno fue algo se le fue de las manos a Oda no no fue por él sino fue por como todo planificado digo como se planificó en el proceso pero ahora según palabra de él dice que ya está viene un arco más que por ahí tomaría 5 años 6 años en finalizarlo y bueno termina el manga porque él ya lo dijo el próximo arco es el final ese sería el final y ya se cree que en 5 años podría llegar a terminar el manga pero pero uno 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 como lector de la obra dice chupa un huevo chupa un huevo si termina en 5 años en 2 o 3 años o en 10 va a haber más y el que y el que está o sea yo estoy no estoy ni a nada yo o sea es como que si me he leído el manga furiosamente me puse a recontra del día me encanta el manga estoy tratando de ver el anime solamente para recordar personajes recordar escenas viste cosas así y a veces hago la comparación a veces que digo a ver para voy al manga me leo al manga y acá en el anime flujo pero pero el manga está buenísimo y bueno igual es dentro de cada uno tiene su one piece tiene su serie longeva y y es lindo y es lindo encontrar también un debate también que pueda entrar si lo que le pasó a mi obra viste que también dejó todo planeado en escrito para que lo puedan continuar sus asistentes y el estudio que había creado para Berser en el caso de Kingdom si se muere el autor o si le pasa algo ¿qué te provocaría vos? toco madera boludo toco madera no a ver es una suposición no es algo que vaya a pasar no, no, no ya sé me dolería sentiría como una lástima porque para mí sería una lástima porque no tengo si vos decís que se muere que no sé si lo dijimos el autor es Jara y Asuhisa si se muere Jara y y no y nadie sigue y nadie la sigue la historia no es el fin del mundo pero sí para mí sería una cagada porque porque disfruto mucho de leerlo y si no lo continúan ¿está bien o mal para vos? no sé si para mí no tiene sentido no encuentro algo como para decirte está bien o está mal digamos porque si el tipo decide dejar de hacer el manga qué sé yo habrá tenido sus razones no creo que lo haya dejado aparte es un proyecto en el que lleva laburando es ultra personal ¿no? no no es no es tanto el hecho de que sea personal pero digamos el manga es de 2006 a 2022 son 16 años bueno es un proyecto en el que lleva laburando 16 años es un montón de tiempo y es un proyecto en el que él por lo que cuenta ¿no? en los epílogos que escribe al final de los volúmenes es un proyecto en el que ha invertido un montón de tiempo y que tiene un montón de ganas de hacer así que si decide dejarlo él habrá tenido sí está muy lejos está muy lejos de eso de que lo quiera dejar tendrá sus buenas razones para mí sería una cagada yo lo lo lamentaría muchísimo pero bueno nadie ¿eh? pero como como lector y como lector para mí sería una cagada lo sentiría muy mal pero nadie me quitará lo bailado o sea hay un montón para leer y yo todo lo que leí lo disfruté muchísimo así que no sé y encima son obras que se bancan una releída y es larga no, no Berser yo me lo leí dos, tres veces está bien pero así todo recorrido pero ¿por qué? porque es una serie que se banca la releída ¿a qué es lo que voy con esto? cuando o sea vos lo lees a la primera ¿no? a la run lo lees así y después volvés a leerlo y decís ¡ah! este detalle este detalle o sea dentro del narrativo una vez que ya te memorizaste de lo narrativo volvés a releerlo de vuelta después de un buen tiempo ponerlo acá cinco años y vos decís mira cómo dibujó esta expresión no lo puedo entender yo una vuelta cuando había volvido volví a leer Berserk en el al año pasado me quedé en un dado cómo dibujaba las expresiones sin decirte ni un diálogo las expresiones como las dibujaba las entendías al a la perfección y por ahí eran detalles que a mí se me olvidaban que se me pasaban por arriba muy concentrado en la acción y en los diálogos pero en las expresiones hablan mucho eso es algo eso es algo que también me cambió Kingdom Kingdom me cambió un poco también la forma de de leer manga porque es un manga es un manga en el que cada viñeta viste por ahí te ponen viñetas del campo de batalla qué sé yo pero cada viñeta te está diciendo algo por más que no tenga diálogos por más que sea por más que sea un fondo solo ¿me entendés? en cada viñeta hay algo que te dice algo y eso yo me di cuenta a me di cuenta tarde ¿no? me di cuenta como a los 150 200 capítulos pero desde entonces me cambió la forma de leer manga porque empecé como a ni siquiera es que veo la página no 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 voy tipo viñeta por viñeta como para no spoilearme la viñeta siguiente es como súper pelotudo lo que digo pero no me quiero spoilear la viñeta siguiente porque si vos vas leyendo viñeta por viñeta tiene otro impacto y tiene otra dinámica la lectura y todo ¿me entendés? y le casás un montón de detalles para mí se banca una releida es largo deberían pasar varios años pero sí para mí se le banca nunca releí un manga yo dejate de risa no mentira sí 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 el único manga que releí que lo releí una sola vez es Tonari no Kai Butsu-kun que lo leí dos veces porque soy así me encanta me gusta mucho yo lo estoy releyendo porque lo estoy comprando ahora porque está saliendo es Hokuto no Ken ese tomo 4 de la edición Planeta es bastante pedorre pero bueno y hay una pelea que vos venís leyendo en el manga lo venís leyendo como diciendo bueno está perfecto es una historia de Kenjiro el protagonista que está mal parido siempre la sufre en un mundo post apocalíptico está todo para el orto el mundo de Hokuto no Ken y es una historia violenta los tres primeros tomos son ultra violentos pero Kenjiro no lo ves violento a pesar de que el tipo mata el tipo mata pero el tipo no lo ve sacado no es sádico en cambio con este que es uno de los villanos que es uno del hermanastro que Shaggy le hizo la vida imposible le cagó la vida y mientras lo estaba releyendo decía no recordaba que Kenjiro se hubiese sacado tanto sacado con violencia hacia Shaggy y que sea sádico no lo recordaba pero sádico no es que te pego y me cago de risa o te torturo no es un golpe con odio escuchame una cosa Gil pa vos me hiciste esto flor de hijo de remil pa si viste y mientras piña fuerte que lo deja tumbado al piso le tira un sermón pesado cortito y que y vos mientras vas leyendo entonces dice che lo que estoy leyendo es una tortura porque cada golpe que hace le rompe un montón de hueso le cambia el sentido de las arterias en un momento le aprieta le aprieta algún punto de presión donde cada toque o sea el mínimo toque que hace le hace hacer sentir 10 veces más el dolor entonces en un momento Shaggy se tira para atrás se toca con una pared y hace así el efecto del brazo cuando tocas algo que te duele te quema para atrás y haces así cuando te volvías el codo justo claro y decís la puta madre bueno se mueve para atrás siente ese dolor va hacia adelante así con mucho dolor el cuerpo tiembla todo y dice bueno igual no te voy a tratar suave le mete una ñapi más fuerte siente esa piña que ya de por sí ya es fuerte dentro de la historia de Jokuto no Ken y lo siente 10 veces más esa piña y yo decía no recordaba que hubiese sido tan sádico Kenshiro acá sí Kenshiro mata en la serie pero nunca mostrando el lado malo no esa maldad no con ganas de hacer daño y acá sí lo vi con con eso y bueno eso es lo bueno que tiene de releer también te lees toda la narrativa porque te enganchas quieres saber que sigue pero cuando le pedas una releída encontrás esos detalles o esa manera narrativa la intención de cómo está hecho por viñeta por los diálogos y sobre todo las expresiones y es claro pasa lo mismo pasa lo mismo con los rewatch digamos o sea tenés el como no estás tan preocupado por agarrar cada detalle de la historia digamos o mejor dicho como ya conoces la historia ya estás familiarizado con ella tenés el tiempo de prestarle atención a todos esos pequeños detalles las pistas los diálogos que te perdiste me te digo y decís ah mirá por eso dijo acá esta cosa o cosas que se te pasaron por alto claro claro y eso es lo que para mí obras que a uno le llega o le tiene más cariño o que le haya marcado tiene más valor cuando lo relees o lo revés si vos le encontrás más detalles si te enamora más la obra ya de por sí ya sabés que la obra vale millones millones ahora si la revés como pasó con H2O que yo la recordaba buena y me pareció una poronga y ustedes la vieron y hicieron una poronga bueno pero ustedes porque ya tenían un pedigrí ya tenían un conocimiento y la serie envejeció para el orto tenía conceptos interesantes pero no y bueno yo la recordaba mejor y cuando la revivin no no y salvo los primeros minutos de la serie fueron la gloria me gusta el opening landing la música pero fue nada pero todo lo demás es una mía pero todo lo demás es un desastre es un desastre y un final tan choto bueno no importa eh lo único primero ah no perdón si no no decime yo iba a cerrar kingdom ok no cierro 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 no lo último que quería decir para cerrar es quizás el único punto negativo que le encuentro es el hecho de que no tiene eh traducción oficial a ningún idioma no existe una versión física en inglés mucho menos en español digamos eh español sí eh español sí ahora lo está publicando hebreo me jodes iberia está publicando kingdom sí yo lo busqué en inglés nada más no quiso no quiso publicar eh verser en su momento y ya te publica kingdom wow eh no sabía eso hasta donde yo tenía entendido no había traducciones oficiales de hecho busqué ediciones físicas en inglés eh y no había me muero espero que iberia espero que iberia acá también lo tenga eh voy a pegar una duleada tipo súper violenta eh a ver si si estoy seguro que no tiene una edición hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo tengo entendido no de hecho era una de las cosas en las que se quejaban los los traductores en el coso ah los traductores en el coso bueno ajá iberia pero esto que es edición tapa blanda me muero iberia lo tiene iberia en español que hago ahora boludo porque lo vos sigues leyendo lo que estas leyendo no obvio boludo porque lo quiero en físico pero no si por lo que me contaste y por lo que me hiciste buscar eh tengo mucho interés ahora en kingdom antes era de media no se no se mucho no estaba muy muy interesado pero ahora que lo que me contaste y lo que vi estoy muy interesado en tenerlo en físico no puedo creer que tenga una edición física en español y no en inglés eh no se me compraré el primer autónomo para ver que onda eh wow wow igual bueno si me lo compro físico lo voy a relear pues voy a relear el físico eh primero miralo abrilo miralo bien porque vas a encontrar detalles que antes no encontrabas por scan si te digo eso porque con Jocuto me está pasando eso de hecho toda la vida lo leí en scan y ahora que lo tengo en físico miro así y digo wow estos detalles si porque hay una cosa con los scans que es como que le meten un filtro de photoshop que te no te lo hace pija te lo hace pija te lo hace pija el dibujo te lo hace bosta y a ver entiendo que entiendo que a veces es lo único que podemos tener porque hay títulos que nunca van a ser editados en otros idiomas o por ahí no llegas por la plata ¿no? pero pero si el scan te lo hace bosta bueno igual hay cinco tomos por lo menos acá hay cinco tomos publicados nada más digo Dios Dios que alegría me acaba de dar que dicotomía lo quiero en físico pero es español ¿qué hago? tener por los dibujos el arte lo vale el arte lo vale el arte lo vale quedate con eso quedate con eso de hecho sí de hecho tengo pensado por eso compro el jucuto porque el arte lo vale de hecho tengo pensado no tengo pensado pero me gustaría tipo mandarme imprimir una doble página y colgarla tipo cuadro en algún lado aunque sea blanco y negro me chupo un huevo pero son preciosas no no si son hermosas tan ideal para tener un cuadro de eso sí bueno Kingdom que lindo bueno quería traer algo a la mesa ahora una pequeña compartir unas opiniones viste con respecto a un tema que viene digamos alejando al público más convencional con respecto al anime dentro del mundo anime de tv y producciones filmicas ¿no? y es con un problema que es con el CGI el CGI en el mundo del anime dentro de series y películas ¿no? ¿qué salta esto y por qué lo traigo yo ahora? esta semana no en la semana que se publica este capítulo sino la semana de principio de julio este creo que era fue el jueves 6 fue el jueves 7 no sé no me acuerdo no me acuerdo ni la fecha la cuestión es que se tiró un teaser de 20 segundos si querés buscarlo para que lo veas un teaser de 20 segundos de lo que se va estrenar adaptando lo que falta de Slam Dunk ah lo vi no vi el teaser vi la noticia bien y el teaser muestra más o menos un paneo de cómo va a ser la animación de de la de la película ¿no? hay que tener en cuenta que la película va a estar dirigida por su mismo creador ¿no? Takehiko Inoue Takehiko Inoue perdón por ahí y se ve con un CGI que al principio choca pero cuando la más más la vas más viendo o sea mientras la así la revés de vuelta vos decís la verdad que no se ve tan mal o sea si al principio choca 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 ese es el primer efecto choca segundo ¿se ve mal? no no se ve mal tres tercero la gente odia el concepto de que sea en CGI porque o sea dentro de uno de los arcos que más espera la gente del andán que no fue animada en su tiempo ahora lo vamos a tener en una versión en CGI entonces todo el mundo en internet como opinión que nos chupa totalmente un huevo como la opinión nuestra en este podcast gente que la va a ver pirata seamos sinceros por más que estén comprando el manga todo eso en la película van a ver pirata en una versión camp hd y de la bosta en fin esto salió en como o sea ¿por qué lo traigo acá? porque realmente no sé si la gente está muy negada al CGI o o lo odian por el concepto en CGI porque una cosa es decir el CGI me parece horrible en producciones de anime como dije en series o películas se niegan que exista o sea que le digan no me gusta que esté está bien es lo que hay no me gusta que esté y otra cosa es esta es la peor mierda que hiciste toda la bola y otra cosa como yo lo considero es que está bien dependiendo lo que te quieren mostrar dependiendo de lo que te quieren mostrar como es la de acción mecas el tipo de manejo sea lo que sea yo te lo pruebo y es más hay a veces que yo digo se ve muy bien ese laburo ese CGI y creo que la única manera de hacerlo hoy en día es la producción entonces como y te pregunto vos como consumidor anime que opinión tenés vos con el CGI primero arranquemos por ahí a ver yo creo que hay un prejuicio muy grande con respecto al CGI animación CGI un prejuicio que tiene fundamentos digamos no si tiene fundamentos hemos visto durante muchísimos años asumamos para el argumento este que siempre se hizo el mejor CGI que fue tecnológicamente posible ¿no es cierto? y y es cierto que durante mucho tiempo el CGI el mejor CGI el CGI que se veía en el anime digamos que digamos que era el mejor CGI que se podía hacer era no sé si era malo digamos pero se veía tenés dos cosas la primera es que se veía ¿cómo decís? es como Ancani digamos es como era incómodo de ver se ve extraño no es inhumano la palabra porque estamos viendo animación digamos pero no se sentía no era cómodo a la vista digamos eso por un lado y por el otro lado tenés el tema de lo que yo llamo la integración en muchos casos conviven dentro de la misma escena animación no sé si llamarla tradicional pero digamos animación moderna animación 2D digamos moderna y animación CGI y la diferencia entre las dos se nota mucho el CGI desentona demasiado esto es una cuestión histórica digamos pero con los avances tecnológicos y los avances en calidad de animación de hecho en los últimos años hemos visto anime con un CGI súper decente ni siquiera te digo súper decente también te digo directamente buen CGI digamos Vistars es un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza Shingeki es un ejemplo que se me viene a la cabeza también estoy chusmeando un poquito más 86 86 los mecas de 86 estaban si no mal recuerdo estaban hechos en CGI y la animación era muy bien estaba muy bien Kumo de Sugan Anika que es el Isekai de la arañita también tenía un CGI decente entonces me parece que hay una tendencia a tener CGI cada vez de mejor calidad el tema de la integración no es fácil digamos yo esto a ver incluso los grandes estudios si vos mirás si vos mirás por ejemplo la pelea entre Assassin y Lancer en la segunda película de FaceTime a Heaven Field esa pelea es increíble pero la integración entre los personajes que están hechos con animación 2D y el fondo que está hecho en CGI es atroz y desmerece y la escena pierde un montón de valor y sin embargo pero yo entiendo que y estamos hablando de UFO Table digamos o sea un estudio de la san puta me parece a mí no te voy a decir que no me gusta pero me parece que depende me parece que hoy en día existe la posibilidad hace ni siquiera te digo 10 años atrás obvio pero hace 3 años atrás 4 años atrás te hubiese dicho CGI no ni en pedo ni aunque me pague yo veo CGI y me sangran los ojos hoy en día depende hoy en día depende porque hoy en día si tenemos CGI buenos y tenemos CGI malos Spregan hablamos antes de Spregan el CGI de Spregan para mí para mí es malo a mí no me gusta el CGI de Spregan me parece que los movimientos son demasiado antinaturales demasiado incómodos a la vista y que desentona con todo el resto hay otros ejemplos de CGI que están bien en este caso en el caso particular de Slandang vimos 20 segundos nada más es muy difícil juzgarlo es muy difícil juzgarlo pero si tuviese que si vos entendiste si vos lo entendiste de una es buenísimo porque es así son 20 segundos no es que por eso te digo son 20 segundos es muy difícil juzgarlo pero si tuviese que decir algo con respecto a esto que acabamos de ver no parece ser mal CGI no parece poneme un pequeño asterisco de duda ahí pero a mí me hace mucho ruido a mí me parece que por una cuestión que por una cuestión de continuidad me hubiese gustado que hubiesen seguido con la animación 2D por una cuestión de coherencia con la serie anterior y esto ya es esto ya no es una crítica técnica de la animación es una cuestión mía de preferencia mía a mí me parece que lo voy a sentir mucho ¿por qué? ¿por qué? ¿qué voy a hacer? porque me conozco yo me voy a volver a ver todo Slam Dunk y después me voy a ver esta nueva Slam Dunk y me va a chocar me va a chocar y no me va a gustar por más de que esté muy bien hecho me va a chocar yo hubiese preferido eso yo hubiese preferido que es una animación 2D tradicional pero yo te digo en principio no parece ser no es el CG ni en pedo o por lo menos no parece pero bueno son 20 segundos a través de las letras del título no sé es raro quiero ver más para dar tu opinión un poquito más fundada muy bien justamente vamos a seguir un poco lo que voy a decir o sea vos vas a ver como dijiste yo me conozco si voy a ver esta película primero voy a ver la serie vieja capaz y el manga no sé pero vos ya te conocés el anime tampoco no está muy bien muy bien hecho que digamos si respeta el diseño de Inoue si respeta el diseño de Inoue ya de por sí Inoue maneja un diseño su ilustración su arte es muy complejo muy difícil de hacerlo sobre todo en una serie que si o si se necesita la fluidez necesita mucho movimiento porque exactamente es una serie de deporte en cambio vos ves el anime y vos decís esto es PNG cada dos por tres va a haber movimientos fluidos pero son celuloides que ya han usado antes y lo vuelven a reutilizar así que también hay una especie de que en serio en serio la recuerdan tan bien en serio vos es pura nostalgia sería horrible sería horrible reveres el Lantan para descubrir que en realidad era una poronga no creo que pase a nivel de animación tiene sus tiene sus momentos que son increíbles yo la recuerdo muy bien pero hay momentos que son para pegarse un tiro pero no es porque el problema sea de que no estaba bien animado porque no hubo presupuesto o no hubo gente detrás no sino por el mismo diseño el diseño es un tiro no porque el diseño es un tiro en la en el pie o sea el arte original es un tiro al pie porque a ver dicen a menos les he gustado que esté ahora la película está en 2D súper bien dibujado bien perfecto me parece genial es una opinión súper válida y yo la recontra entiendo a ver nómbrame en los últimos cinco años qué película con este tipo de diseño así bien complejo hay qué película con este tipo de diseño bien complejo hay no así de la cabeza se me ocurre digamos en los últimos cinco años o sea uno uno va y casi la gran mayoría de de las producciones cinematográficas de hoy en día son dibujos más simples más simplificados sí tiene que ver con hay hay un laburo detrás de fondo todo lo que vos quieras pero vamos a hablar de los personajes porque acá estamos hablando de los personajes son los protagonistas no son los fondos y lo mágico visual que se puede ver sino son los personajes porque es una serie de deporte con esa con esa calidad de ilustración hoy en día tenés algún ejemplo para tirarme o algo así para decir bueno sí te lo agarro te lo acepto porque si se puede llegar a esto esta serie esta película se puede llegar a esto también fácilmente teniendo en cuenta teniendo en cuenta que en los anime de hoy en día los diseños complejos son cada vez menos y cuando se hacen adaptaciones de anime de series súper complejas tratan de buscarlo lo más tratan de simplificar el diseño lo más que pueden sí sí es cierto eso es algo que tenían eso es algo que tenían los mangas que tenían los animes viejos crearon de los mangas que adaptaban digamos el hecho de del diseño del diseño ni siquiera te digo del diseño detallado de los pequeños de los pequeños detalles que tenían los diseños eso es algo que ya no vemos qué sé yo es cierto para buscar esa fluidez de movimiento tenés que tener el diseño más simplificado viste que en una vuelta habíamos hablado sobre grandes openings y vos me hablaste del opening de la piba con el senpai de pelo verde que está buenísimo como está animado los movimientos de la piba y todo eso que le buscaron la vuelta por ese lado porque yo lo veo y lo considero y vos me decís pero vos viste cómo está esto con esto y lo otro sí pero es un diseño simple que podés hacer eso o sea gracias a su diseño tan simplificado se puede hacer esa fluidez de movimientos ahora si vos me pedís no sé uno de los generales de kingdom ¿no? con todo el diseño armadura todo lo complejo y buscás esa misma fluidez no que baile igual sino que buscás esa misma fluidez del brazo del cuerpo ¿es posible de hacerlo? ¿cuánto tiempo te va a llevar hacerlo? no es que lo hablábamos lo hablábamos también un poco antes de afuera del aire el hecho el hecho de que este tipo de mangas épicos donde hay grandes ejércitos y armaduras tipo súper detalladas y qué sé yo siempre nunca van a tener adaptaciones al anime a la altura justamente porque animar todos esos detalles no es no es viable económicamente no es viable económicamente digamos tenés que sacrificar 30.000 coreanos para animar una serie así y es cierto no se puede y quizás por eso digo como la industria del anime está tan masificada digamos no masificada tan industrializada digamos por eso también quizás se va a un a un esquema donde los diseños son más sencillos y donde donde se busca caracterizar a los personajes para que sean reconocibles porque 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 los animes tienen pelo de colores diferentes bueno una de las razones es porque tienen que ser fácilmente reconocibles me entendés bueno se los busca caracterizar de esa forma me entendés con ya no con detalles me entendés sino con colores de pelo o con qué sé yo o uno usa una camisa y el otro usa un cardigan y el otro tiene un moño y el otro tiene una corbata y cosas así que de a vos te permiten simplificar el dibujo y de esa forma producir más más rápido y a un menor costo digamos y a menos y con menos sangre de animador digamos si 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 bien lo cual también perdón lo cual también podemos meter en el medio todo el quilombo de como los animadores son explotados no si pero no quise meterme si tampoco no quise meterme en eso porque es un es una historia de un montón totalmente triste es que es complicado porque por un lado todos quisiéramos tener animaciones más fluidas y detalladas digamos pero por el otro lado nadie quiere que estén crancheando animadores y pagándole dos mangos entonces es como qué sé yo animámelo bien y los detalles bueno es una lástima no claro no claro obviamente ese es un ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora otra de las cartas que utiliza la gente muy amante del 2D que parece que están casados que te tiran escenas viste así hoy nombraste lo de la pesca como tan animado increíble impresionante Violet Evergarden también tiene escenas o sea momentos que están animados impresionantes pero son escenas la máquina boludo cuánto dura cuánto dura no obvio son escenas de segundos exactamente son escenas de segundos acá tenés que hacer un partido un partido con mucha fluidez cómo hace eso es que ese es el tema vos tenés que hacer un partido sin caer en Capitán Subasa me entendés donde en cualquier espocón claro en la que tiene que pensar también después me trae y vos decís bueno pero como se llama Haiku gracias quería decir eso Haiku era cantada vos viste los diseños de Haiku son más simples no vi Haiku pero no tengo los diseños eso es un significado pero son más simples y en el manga eso se aprovecha mucho el manga acá que sea simple le ayuda a que el movimiento pueda deformarlo a su favor por eso en el manga de Haiku cuando tienen que rematar una pelota o saltan y buscan esa perspectiva busca esa deformidad a propósito y le queda bien en Slug Nang usualmente no se ve eso en el manga no no que se recuerde que se que se que se deforma que se deforma no son viñetas en un plano y vos ves 4 o 5 montonándose en picando la pelota ¿cómo haces eso? en 2D hoy en día con una producción con una industria totalmente explotada de animadores que cada vez se te van más directores se te van otros animadores se van a otro lado del mundo porque no les pagas bien porque les debes sueldos de meses bla 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 que es un tema totalmente triste ¿cómo esperas que hagan un producto así? es impensable y no hubiese sido mejor quizás quizás lo planteo como posibilidad no hubiese sido mejor por ahí simplificar un poco más los diseños porque es 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 un es un pick your poison digamos o sea o animás según lo que estamos hablando ¿no? o animás en CGI y mantenés los detalles o quitás los detalles y animás en 2D digamos esa es la otra opción quizás la otra opción no hubiese sido por ahí un poco mejor quizás yo hubiese estado mejor pero teniendo Inoue como director Inoue es muy hincha pelota con sus productos es muy hincha pelota o sea es muy perfeccionista en ese sentido si hubiesen lanzado por el lado de 2D no le hubiesen cansado el presupuesto en cambio o sea no es que digo que el CGI le sale más barato no porque son más mano de obra y cuando se anunció la serie que fue hace 2 años creo que antes o el tema de pandemia cuando se anunció una fecha en 2 años no vas a poder elaborar una gran película bien animada como La Puta Madre para animar ese estilo todo porque tenés que animar el partido ¿no? con los movimientos con el pique y toda la obra tenés que animar el público tenés que animar un montón de cosas la transpiración la iluminación todo es un bardo fantástico y tenés 10 monos en una cancha no es fácil animar todas esas cosas en CGI la transpiración y todo eso no es fácil tampoco 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 lo es pero se están agarrando como que si es más fácil y es más barato para nada después hay que renderizar todo eso y tenés que tener las re máquinas porque si no tenés una máquina de mierda explota enseguida no solo eso eso es otro la dirección la dirección no sé no sé ya te digo no sé qué onda es la andam no sé si va a ser tipo 100% CGI o va a ser una mezcla de 2D y CGI pero es que no se sabe en el caso de que sea nosotros nos agarramos el teaser en el caso en el caso de que sea 100% CGI ya te cambia la dirección también porque no es lo mismo dirigir una obra 100% CGI a dirigir una obra en 2D los planos cambian los como le decís como se dicen los traveling cambian hay cosas que podés hacer hay cosas que no podés hacer qué sé yo quién hace esto a todo esto qué estudio estoy 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 detrás de esto y y qué va a hacer y qué ha hecho todavía tuvo perdón todavía tuvo su primera película CGI no es primera película CGI sino como como ejemplo de su capacidad también es súper nuevo es como un ejemplo prima con Dragon Ball Super Hero a ver porque Dragon Ball Super Hero está completamente hecho en CGI sí no puedo a ver silenciar pestañas yo vi la película obviamente HD Campo que dice no le voy a dañar ni un peso me gustó la película el CGI que tiene está muy bien lo poco que se vio en el en la definición bastante más o menos pero o sea el trailer me parece que fue un prototipo por lo que se vio en la película ¿por qué? porque está recontra bien fluida hay mucho movimiento en escena que eso a veces medio choca que a veces tiene que moverse uno y lo otro te queda en estático parece que falta frame sí parece que falta frame eso no te lo voy a negar pero está muy bien no es un mal CGI ni en pedo ni en pedo no este es de Dragon Ball Super y ojo esto lo ayudó esto la película de Dragon Ball le ayudó muchísimo a hacer escenas que en donde en medio se le iba se le iba a ir un poco de las manos ahora vos fijate a ver lo que yo te decía antes de que el CGI a veces desentona o se siente incómodo digamos se siente ancani vos fijate que en el caso de la peli esta de Dragon Ball Super Hero es un CGI que es CGI claramente pero es un CGI que intenta emular el 2D es un CGI que tiene que tiene un lineart grueso es un CGI que por momentos parece 2D y me parece es que te olvidás después eso es lo que tiene bueno y me parece que si con Slam Dunk van a hacer algo de este estilo o sea un CGI que emule el 2D de la primera serie me parece que puede llegar a crear algo muy muy bueno muy bueno pero bueno no sé tengo que ver más es que si son los es un motográfico que desconozco obviamente que está tanteando el terreno primero es este ejemplo este es el primer ejemplo de un CGI que ya está emulando bastante al 2D entonces después viene una segunda película de otra franquicia muy amada por todo el mundo que es Slam Dunk y primero va a chocar porque es CGI ahora pero este CGI que se vio bien vale dos dos años ni siquiera te digo uno te digo dos todo el mundo lo va a amar todo el mundo va a esperar que sea eso porque van a van a incrementar este tipo de laburo y porque te digo porque son japoneses los japoneses siempre buscan como superar un producto que ya está hecho un producto que esto les convenció y les quedó bien y les gustó porque para que sea este producto acá en un tiempo van a seguir apostando el CGI ya lo venían apostando desde los 90 con Blue Sun Marine que es un CGI horrendo vos lo ves hoy en día y vos decís esto es una poronga pero un estudio como Gonzo ya la venía agitando con el CGI está bien eran las primeras las primeras adaptaciones los primeros trabajos totalmente en verde pero tenían pero es un poco lo que yo te decía antes hacían el mejor CGI que era posible en aquel momento no existía el software no existía no existía el hardware no existía la máquina ¿sabes lo fierro que necesitaba de renderizar todo esto? claro sobre lo que vos decís de que al futuro todo el mundo va a querer que esto sea así no sé no sé no todo no todo no sino en ciertas producciones cuando te lo proponen que va a ser así por ciertos directores que saben manejarse con este CGI lo van a querer lo que pasa es que cuando yo te decía que la dirección era diferente digamos cuando vos por lo que tengo entendido por lo que he leído yo de esto me entiendo carajo cuando vos dirigís en CGI dirigir en CGI es muy parecido a dirigir en a dirigir una película real ¿me entiendes? porque tenés una cámara que se mueve en un espacio tridimensional digamos vos tenés un escenario ¿no es cierto? y tenés una cámara que se mueve como se movería una cámara real en ese sentido ya no tenés que laburar con la composición 2D y estás mucho menos limitado en ese aspecto qué sé yo o sea yo reconozco que no es mal CGI a mí no me termina de cerrar todavía pero bueno no sé yo soy medio conservador en ese aspecto no, no, no no, no no, que bien a mí me gusta a mí me gusta cuando cuando se ve cuando se ve el polvo que se olvidaron de limpiar arriba del celuloide moviéndose a través de la pantalla ¿me entiendes? a mí también me encanta me encanta ese laburo artesanal pero así como hubo gente cerrada y con respecto al trabajo tradicional ¿cómo es llamarlo? sí, animación tradicional y criticaban el dibujo digital que lo bardeaban y diciendo Gonzo uno de los primeros estudios que implementó esto y que vieron que fue más rentable que podés poner más detalles también y podés salvar errores y eso apresurás el el laburo y sobre todo que también podés meter más detalles en algunas cosas está perfecto y si mantenés otras tonalidades otros colores otra manera de iluminar buenísimo entonces después con el después con el tiempo aceptaron el laburo digital encoloreado digital hay gente que todavía sostiene que el laburo tradicional es lo mejor y el otro es lo peor una cosa es amo todo tipo de laburo todo tipo de expresión artística y otra cosa es no lo viejo estaba mejor y lo nuevo no ojo con eso de que no porque la animación tradicional todo hecho a mano que se yo ojo con eso porque hay un dato que creo que no es muy conocido digamos pero si bien los dibujos eran si bien los dibujos eran tradicionales digamos hechos a manos o sea tipo pintados sobre celuloide digamos muchos muchos de los animes de mediados de los 80 en adelante tienen la composición hecha por computadora ¿me entendés? y eso les permitió ahorrar un montón de guita porque lo podían hacer con una computadora en lugar de comprarse la máquina de composición con multiplanar que era carísima digamos y les permitió ahorrar un montón de plata les permitió ahorrar un montón de gente ¿me entendés? porque ya necesitaba gente menos especializada ¿sabes lo que era animar con la multiplanar boludo? es un bardo entonces no hay o sea lo que nosotros conocemos como animación tradicional si es tradicional pero ojo que tampoco estaba libre de computadoras no nunca estaba libre de computadoras siempre había algo detrás un laburo y una manera de facilitar y reemplazar ciertas maquinarias que ya no se lo que pasa es que no era CGI no era animación generada por computadora la composición se hacía en computadora igual tiene todo el mundo claro ya te digo qué sé yo no sé quiero ver qué onda quiero ver algo más de Slam Dunk para poder juzgarlo por ahí un poco mejor igual la voy a ver porque es Slam Dunk que la escuchaba claro igual a ver esta tendencia de poner CGI en la serie anime no nace como una especie de capricho de hay que hay que hacer hay que hacerlo rápido o hay que presionar un proceso no, no va por ese lado va por el lado de experimentar ¿no? nació todo como una experimentación de escalar a algo nuevo al original de aprovechar ciertas herramientas que no se estaban utilizando de que vieron lo que hizo Pixar con Toy Story 1 hay gente hay muchos japoneses que le voló la cabeza ese laburo y entonces empezaron a escalar también hay CGI muy bien hecho o sea completamente en CGI también hay estilos de ilustraciones y estilos artísticos totalmente distintos pero vamos con el concepto de CGI porque todo va por el mismo lado todo el mundo va a utilizar el mismo puto programa las computadoras y listo hemos tenido grandes ejemplos desde Japón en CGI como la película de Lupin III no es una gran película pero su CGI está increíble la película de Final Fantasy VII Albert Children tiene un CGI impresionante pero es del 2005 la película de Dragon Quest la película de Harlock son películas pero son completamente hechas en CGI y están increíbles está bien artísticamente no es no es un Dragon Ball super super hero pero está hecho con un programa ¿no? después tenés ejemplos sí no 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 igual tenés ejemplos en 2D como Usuki no Kuni la serie de de las piedritas ¿no? las esmeraldas que está completamente hecha en CGI y es una serie un poco vieja no es tan nueva que digamos es de 2017 ya lleva sus 5 añitos y tiene un CGI increíble bueno a veces hoy en día tiene una dirección impresionante realmente una vez que lo ves te acostumbras te enamoras de la serie por sus movimientos está muy bien manejado tiene mucho amor detrás pero está 100% hecha en CGI búscala ¿cómo se llama? Usuki Ouseki Ouseki no Kuni Ouseki no Kuni así que otras producciones que empezaron a escalar muchísimo el CGI hasta que pudieron largar su propia serie completamente en CGI fue con Love Live Love Live bueno sí todos los todos los temas musicales hasta en la misma serie están completamente hechas en CGI o sea primero vos ves toda la serie en 2D y cuando saltan cuando van a cantar su tema su presentación está totalmente hecho en CGI y como las series de Idol generalmente son así todas las coreografías también en CGI así que choca choca no sí se ve medio verde como que hay que pulir un montón de cosas todo lo que vos quieras pero choca no no choca para nada está muy bien hecho se ve raro ¿qué se ve raro? ¿eso? ¿lo que estás viendo? no 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 pues sí lo que estoy viendo se ve raro pero pero está mirable está mirable pero digo en el caso de Love Live y las series de Idol digamos cuando vos pasás de una animación cuando vos te acostumbras a ver el personaje en 2D y de repente pum cambia la escena y lo ves en CGI eso choca por más de que el CGI sea bueno ojo pero hay un cambio ahí que te impacta sí sí hay un cambio abrupto que te va a impactar pero uno que vos dijiste es una serie de Idols obviamente que va a tener efecto 3D porque no van a animar cada baile en las 3 minas o 4 o 5 más la ropa en todo ese movimiento fluido para hacer en 2D en una serie semanal es imposible es que a ver o tenés y es un video click que dura un minuto y medio o tenés animación 2D o tenés una coreografía porque animar una coreografía como cualquier coreografía de Idol digamos en 2D es demasiado costoso para una serie semanal a mí no va hay un cruncheo poderoso y obviamente ellos hicieron o sea usaron el CGI y lo hicieron en una serie que se llama Two McFig no Two McMix creo que era que son de la misma pero voy volviendo que es de la misma compañía hicieron dos una serie completamente en CGI que es un CGI muy bien hecho que realmente nunca me chocó nunca 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 me provocó como que ay que es lo que estoy viendo ¿no? o sea fue como la verdad que es un CGI que supieron elaborarlo y llevarlo a un a un buen puerto ¿no? estoy buscando el nombre de la serie porque sé que lo dije mal es este de cuatro DJ First Mix a ver sí el de las pibas DJ sí este lo había visto pero bueno a diferencia de Love Live si no mal recuerdo yo vi el trailer de esto al que no lo vi la serie pero acá tienen las pibas 100% en CGI todo el tiempo ¿o no? entonces el impacto cuando pasan de una escena normal a la coreo es otro digamos o sea te acostumbra más el 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 ojo a verlas porque ahora ves en CGI todo el tiempo porque no desentona para nada pero aún así o sea desde Love Live de la primera serie ¿no? hasta esto hubo un proceso de mejora abrieron técnica y hasta que pudieron hacer una serie así completamente en CGI y vos me decís ¿y le fue mal? no le fue muy bien le fue demasiado bien obviamente esta serie esta serie es para condicionar un poco más el tema del juego de celular 28 de todos los eventos que hay es hay un en el puesto 28 del 2020 está acá en el list o sea no está tan mal o sea no está tan mal porque la podrían criticar por todos lados obviamente yo lo que traigo son buenos ejemplos de cuando hay alguien detrás con el tema del CGI se logran cosas se pueden lograr cosas está clarísimo ejemplos malos hay y por hay por montones encima uno más nuevo fue XARM que XARM fue lo peor que se ha hecho lo peor que se ha hecho pero hay buenos ejemplos de utilizar esa herramienta en XARM hubo un error de producción digamos la serie estaba mal planteada digamos o sea se hizo yo tengo entendido se hizo demasiado énfasis en las coreografías en este caso coreografías de peleas digamos de hecho contrataron un un grupo de 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 no sé cómo se dice en español como de 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 gente que hace que se dedica a actuar coreografía de pelea digamos con toda una cosa que le traqueaban los movimientos y qué sé yo y es como que metieron demasiada guita en eso y demasiado pero se olvidaron de que es una película de que es una serie de animación digamos es una serie es una serie semanal tenés que meterle no pero digo está muy bien que vos quieras hacer coreografías realistas traqueando gente peleando de verdad pero ese ese traqueo que vos hiciste después tenés que poder traducirlo a algo que esté bien animado porque si no es lo mismo que nada me entendés es como es como que yo como comprarte no sé los mejores pinceles y las mejores pinturas mejor canvas y en la puta vida pintaste y no tenés una mierda de talento me entendés es como no tiene sentido es un desperdicio de recursos claro obviamente bueno ahí tenés un claro ejemplo de la cosa que no se tiene que hacer y es un buen ejemplo o sea me parece que la serie sirve más de no esto no es lo que tenés que hacer claro después tenés bueno lo de la lo de las emeraldas en algo que sí es lo que sí debes hacer está bien jode un poco pero es una técnica de animación que tímidamente va tanteando viste primero bueno copó todo lo que es idol y serie de mecas y ahora trata de meterse en otros lados viste a ver cómo va hay hentais hay hentais completamente en CGI que están muy bien muy bien muy bien hechos y no es joda o sea es tonto es tonto rechazar la idea del CGI no es lo que va a reemplazar el 2D ni en pedo ni en pedo no lo va a reemplazar es que no lo va a reemplazar en este o sea en este mundo en Japón no lo va a reemplazar va a estar y van a compartir no en todo va a haber títulos que sí van va a estar más más enfocado como obras un poco más complejas en nivel diseño porque es imposible hacer eso ponele por eso se llegó que verse sea en en CGI o sea y vos me decís y bueno verse de los 90 está muy bien animado ponele que estaba bien animado está muy bien animado para la época que estaba hoy en día medio que se pierde luego tuve una estación de no no para nada para nada está muy bien pero es como que a veces queda un poco medio medio raro viste luego están las las películas de 2013 me parece que son tres que que están muy bien están completamente de Chen Segei está bien sí choca porque todavía es una técnica de animación que hay que mejorar todavía está verde pero hoy en día hoy en día en 2020 2021 y 2022 está bastante bien está bastante bien es como que está está llegando a sostenerse al fin la idea de hacer una producción completamente en CGI hemos visto el caso de Vistar que la segunda temporada para mí escaló un poco más CGI muchos lo pueden Vistar es el primer ejemplo que recuerdo de verlo y decir este CGI está muy bien está muy muy bien y aparte lo que tiene Vistar es que yo no sé si se hubiese podido hacer en animación 2D con con esos diseños digamos me parece que me parece que el producto el producto final hubiese sido de mejor de peor calidad si hubiese sido 2D claro lo mismo pasó con Dorogedoro otro ahí tenés otro otro gran ejemplo que muy bardeada porque lo hicieron en CGI y lo quería todo el mundo lo quería en 2D era imposible y es que si vos en 2D era imposible y es que si vos vas a los mangas no tiene nada que ver Vistar y Dorogedoro pero si vos ves los mangas vos te das cuenta de que hay ciertas similitudes en lo que hablamos antes digamos en el D todos esos pequeños detalles que tienen los dibujos es cierto tanto en Dorogedoro como en Vistar Vistar es una locura y bueno Dorogedoro también no no claro por eso es muy fácil agarrarse es muy fácil agarrarse de animaciones increíbles en 2D como pasó con My Dragon Kobayashi My Dragon que tiene escenas que están animadas increíbles es muy fácil agarrarse pero son escenas son escenas nada más que pueden durar dos o tres minutos como mucho o segundos como vos dijiste de movimientos de que están preparando la comida o están haciendo algo cotidiano pero están animados impresionantes pero son escenas o sea también un claro ejemplo de una serie muy bien animada en 2D es Bondereg Bondereg Priority tiene una animación impresionante pero ¿sabes todo lo que tuvieron que padecer los chabones? tuvieron que meter un capítulo de relleno no dos capítulos de relleno en una serie de 13 de 13 capítulos o 12 capítulos o sea te das cuenta del nivel de que están y estamos hablando de dibujos bastante simplificados pero aún así tienen animación impresionante sí pero hay también hay también hay un problema en el en la administración en el management del proyecto digamos en la planificación ahí está no me salió la palabra en la planificación del proyecto digamos o sea hay un problema en el que se establecen metas irreales ¿me entiendes? para mí el problema de fondo es ese en ese caso digamos porque si vos no querés cranchear a los animadores bueno establece deadlines realistas digamos no le pidas al chabón que te haga una escena en dos semanas si vos sabés que es demasiado si vos sabés que le vas que le puede llegar a llevar un mes a hacer esa escena es muy complicado yo no termino de entender por qué el problema del crunch es eso es la mala planificación y las metas imposibles digamos las malas las malas estimaciones digamos ¿cuánto te lleva a hacer esta semana? esta escena cuatro semanas bueno yo la necesito en tres y pero no la necesito en tres un buen dos un buen dos o lo que sea menos sí claro claro y cada vez son menos menos gente que te labura eso y menos gente que apuesta apuesta a estas cosas ¿por qué crees que Shingeki no lo quiso agarrar nadie? ¿por qué crees que la segunda temporada de One Punch Man fue esquivada por todo el mundo? no obvio es una papa caliente o sea son cosas que saben que se van a quemar saben muy bien que están corriendo peligro pero bueno ahí tenés un claro ejemplo por eso yo como te dije algunas veces acá en el capítulo de hoy yo prefiero esperar prefiero esperar con un producto obviamente yo yo sí pero vos no sos el mercado yo estoy en otro lado exactamente yo no soy el mercado por ende el mercado le está exigiendo semanal un montón de series que después te salen a criticar muy fácilmente por un frame pedorro que está mal dibujado pero flaco entendés cómo es el laburo también está también está esto antes hablábamos yo te hablaba de la mala planificación ahora también está esto de que yo no entiendo por qué pasa el hecho de empezar a emitir series que no están terminadas digamos que es algo que a mí no me cierra no me entra en la cabeza por qué arrancan emitir bueno tenemos qué sé yo tenemos ocho capítulos y listo arrancamos arranca la emisión sacamos esos ocho capítulos y en los dos meses que termina de emitir esos ocho capítulos hacemos los cuatro que faltan es como no sé para mí no tiene sentido para mí es apurarse al pedo eso o sea terminan los capítulos y ponete y mientras esos doce capítulos salen vos estás laburando en otro proyecto en otra cosa pero bueno es es un poco hablar de ignorante porque no conozco del todo los también es como hay que tener en cuenta los contratos que llevan cada empresa porque por ahí en una empresa te dice bueno en tres meses vas a trabajar full con este proyecto y después vas a dar un mes al pedo sí en branching pero vos necesitas pero vos necesitas plata pero no puedes conseguir tu trabajo no puedes hacer nada porque está bajo está bajo contrato por dos o tres años y bueno te tocó trabajar tres meses full un mes de descanso ah bueno hubieses ahorrado plata hubieses manejado bien tu economía esto no pasa solamente en Japón pasa en todo tipo de trabajo en todo tipo de laburo porque esto no es contra Japón contra los estudios de animación sino que es una especie de que hay una exageración de producto una exageración de demanda es demasiado ya llega un punto que van cada vez hay más cada vez hay más pasaron por una pandemia se sufrieron un poco en ese sentido están recuperando algunas cosas pero realmente no la están pasando muy bien en ese sentido y hay que entender que no siempre vamos a tener esa calidad un fotebol bueno un fotebol te saca ¿cuánto? dos anime por año se da ese permiso de hacer esa calidad pero ponele que por ahí trabaja como 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 estudio de animación para otras de empresas ¿viste? o sea y pero pero ahora eso es una política mi 7 mi 7 carla ficha es una política también a nivel estudio vos me nombrás Ufotebol yo te nombro el estudio de Saiyan Saru el estudio de Masaki y Yuvasa y Saiyan Saru también no sé si te llega a sacar un anime por año no Saiyan Saru me parece no sé si te saca una serie y una película como máximo encima los productos que sacan tienen una calidad una calidad y una mortalidad son dibujos simples pero tienen una experimentación artística detrás que no no entendés no entendés pero bueno se dan esas libertades es un estudio que tiene esas libertades obviamente como estudio principal al sacarte un producto así lo hacen ahora si es un estudio que para sostenerse y poder costear estas obras originales bueno tiene que hacer trabajos para otras son subsidiarias de otros estudios mira acá estoy viendo acá estoy viendo Saiyan Saru y Saiyan Saru te saca en 2017 te sacó dos películas 2018 Devilman Crybaby 10 capítulos nada más en 2019 un videoclip una serie que ni la cuento porque no es una serie de cortos 48 capítulos y una película y este año te sacaron una serie de cortos una película que estoy esperando que salga que es Inuow porque vi el trailer y es una cosa de locura y es precioso y seis episodios de una secuela de Tatami Galaxy y es como que los chabones hacen una animación de la concha de su madre pero te sacan dos tres cositas chiquititas por año pero claro son joyas joyas y son cosas de respetar es el arte en su máximo esplendor experimentación y libertades que ellos se pueden tomar el año que más cosas sacaron fue 2020 que sacaron los doce capítulos de Isoken y los doce capítulos de Nihon Shibotsu que era no me acuerdo cómo se llamaba en español que es el coso este del el hundimiento sí Japón se hunde no me salía me entendés que también fueron diez capítulos y hicieron 22 capítulos en el año y eso es todo lo que hizo el estudio pero claro vos te ponés a ver esos 22 capítulos y chorás porque precioso me entendés y vos decís bueno son ocho horas de mi vida 8 horas de mi vida y son un año entero cuando lo pones así es todavía más más impactante 8 horas por año wow una locura hay que hay que entender estas cosas está bien uno puede exigir está bien si realmente sos alguien importante para ello o sos su objetivo que para exigir eso pero nosotros no no somos el objetivo para nada y no sé por qué nos ponemos tanto la gorra con estas estupideces no a mí la verdad que con lo de Slam Dunk era el camino más comprensible de hoy en día yo no vi en los últimos cinco años una película con 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 ese con ese tipo de de animación súper detallada en 2D sin usar el CGI y con un anuncio de producción muy temprana creo que tiene un año y medio el anuncio de esta película o sea no tiene tanta producción detrás también ahora vos antes hablabas de que es un tema de experimentación y que se yo vos fíjate como Toei que no son ningunos boludos no por nada son uno de los estudios más más antiguos aparte uno de los estudios que más tiempo tienen en el mercado vos fíjate como se largan a hacer animación se largan a experimentar entre comillas con este CGI no con chiquitas ¿me entiendes? te sacan Dragon Ball que es un tanque y te sacan Slam Dunk que es otro tanque ¿me entiendes? que son películas que van a vender independientemente de cómo estén hechas porque tienen un fandom muy grande porque en el caso de Slam Dunk es lo primero que se hace en Slam Dunk después de muchísimo tiempo entonces es como que la venta está asegurada esas películas van a vender y me parece que como saben que van a vender se toman la libertad de decir bueno las hacemos con este CGI porque en total van a vender y si queda bien mejor todavía y si queda mal bueno venderán un poquito menos pero van a vender igual claro porque mucho comparan mucho comparan con el poner el ejemplo con Dragon Ball para ir finalizando un poco el tema con el Dragon Ball mucho comparan con su estreno su fecha de estreno o la primera semana de todos los tickets que vendió y obviamente que no va a vender tanto porque primero está el perjuicio todavía está el perjuicio del CGI hay un público que está negado y lo rechaza es que en el caso en el caso de estos tanques como Dragon Ball pero no tuvieron un mal número pero no tuvieron un mal número hubo un buen recibimiento de gente que dijo que la peli estaba muy bien el CGI a veces estaba medio raro pero es medio raro la crítica iba de gente que sí sabe estaba raro nada más estaba raro porque no están acostumbrados a ver esa calidad o ese tipo de producto con el tiempo va incrementando y va mejorando porque son como dije son japoneses siempre buscan la manera de perfeccionar un producto que ya hayan hecho es que lo que yo te decía antes tiene que ver con lo que yo te decía antes o sea son tanques nadie va a dejar de ir a ver la peli de Slam Dunk o la peli de Dragon Ball porque estén hechas en CGI nadie nadie va a decir ah no yo no en CGI no la voy a ver la vas a ver igual yo la voy a ver igual aunque no creo que sea el caso pero aunque el CGI sea una poronga la voy a ver igual me entendés y si puedo pagar no entrar al cine para ir a verla la voy a pagar me entendés claro y la peli de Dragon Quest que fue completamente hecha en CGI también vendía nostalgia para viejos jugadores de cosas pero es de Toei todavía la franquicia de Dragon Quest sigue siendo parte de Toei y te hizo una película de reputa madre pero porque es pero vuelvo a lo mismo porque es Dragon Quest porque si vos me haces una adaptación de un manga que por ahí es popular pero no tiene el peso que tienen Dragon Quest hay gente que por ahí dicen no CGI capaz que no mejor no sacaron 3 películas podría haber muerto en la primera si no claro si diga que mal no fue así que eso para tener en cuenta un montón de factores antes de hablar estupideces porque si es entendible estar rechazado ante el CGI pero hay que hay que empezar a tener en cuenta que es un producto es una técnica de animación que se va puliendo con el año con los años va teniendo una mejora y va a llegar un momento que todo el mundo va a festejar que haya llegado a un punto máximo y que va a querer productos a esa estancia no va a reemplazar el dode jamás lo va a hacer y yo estoy muy seguro de eso no lo va a reemplazar va a seguir animando de va a seguir estando pero va a haber producciones en CGI completamente hechas así y que la gente va a ir a verlo y va a decir la verdad que se están sacando la gloria con el CGI si yo creo que vamos camino hacia eso vamos camino hacia un futuro donde estas animaciones en CGI y las animaciones en 2D van a convivir y donde va a haber cosas que se van a hacer en 2D y va a haber cosas que se van a hacer en CGI y no está y no está mal y no está mal o sea si va a terminar pasando eso espero que no vayamos no quisiera vivir en un mundo donde todo sea CGI no creo porque tenés a Yuasa que hace más más tradicional que la mierda en una época más digital siempre vas a tener un delirante pero bueno estaría estaría bueno si CGI termina evolucionando en algo que es no solamente mirable sino que además súper decente como la peli esta de Dragon Ball estaría bueno también ver por ahí alguna que otra remake de animes que fueron hechos en CGI porque no quedaba otro en su momento con un CGI pedor entonces ver una remake de Berserk hecha con un CGI como el de Dragon Ball ponele capaz estaría bueno encima un ejemplo que se me olvidaba si quieren criticar un mal CGI critiquen Freedom vayan a ver Freedom critiquen y van a ver como esa serie le va a meter por el culo todas sus críticas porque Friedman al primero choca los primeros diminutos pero dentro de lo que choca te vas a empezar a enamorar y te vas a empezar a acostumbrar y son 6 ovas que son impresionantes yo tomo así que otro hincha pelota creo que ya hemos hablado muchísimo y hemos traído donde va mi conclusión es que que venga nomás total total siempre es lindo le presentaremos una batalla si así dijo un querido cara pintada no cara pintada no cara pintada es otra cosa no era Aldo Rico no era Galtieri no sé si los dos tienen cara de borracho no sé si hay alguna frase famosa de Aldo Rico no ubico ninguna en este momento la verdad no es un tipo que tenga en alta estima es un payaso no tiro ninguna bueno bueno vamos cerrando si cerramos no me acuerdo cómo se cierran estas cosas cómo querés que lo cierre bueno muchachos esto fue un segundo capítulo de la tercera temporada de Aldo Fractal realmente todo medio chocado y no sé qué capítulo es si 44 45 o el tercero quizás porque capaz lo terminamos como quedó largo capaz lo terminamos publicarlo así que se coman esas casi cuatro horas porque si estaban esperando un nuevo capítulo bueno ahí tienen para rato para escuchar y un montón de temas que hemos tocado hemos hablado hemos hablado un montón de títulos algunos debates entre cada uno y cerramos con un lindo un lindo intercambio de opiniones así que por mi lado me despido y no sé cuando salga el próximo capítulo nos vamos a ver dale nos vemos en el próximo episodio cuando sea que salga nosotros nos vamos pero no sin antes recordarles que los queremos de todo corazón chau chau chau